Entonces, después de pasar a través de Amfípolis y de la Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Según entonces, la costumbre de él, de Pablo, entró a donde ellos y durante tres sábados razonó. Razonó con ellos a base de las Escrituras, abriendo completamente y estableciendo que el Cristo debía padecer y resucitar fuera de entre muertos. Y que este es el Cristo, el Jesús, a quien yo proclamo, a quien yo les proclamo. Y ciertos procedentes de ellos fueron convencidos y echaron su voto a favor de él, de Pablo, y de él, de Silas. No sólo de los piadosos griegos, una multitud mucha, sino también de mujeres, de las principales, absolutamente no pocas. Llenos de celos, sin embargo, los judíos, los líderes judíos, aquellos que se oponen a Cristo y a Dios, y tomando hacia sí de los merodeadores de la plaza, A ciertos varones perversos, y habiendo hecho un gentío, estaban alborotando a la ciudad. Y habiendo asediado la casa de Jasón, estaban buscándoles conducir, a Pablo y a Silas, a el público, Demos, de democracia, a el público. Que aquí Demos lo traduce la cueva como masa, una masa moldeable y manipulable por completo. Sin embargo, al no haberles encontrado, no habiéndoles encontrado, arrastraban, literalmente arrastraban a Hazón y a algunos hermanos. Delante de las autoridades de la ciudad, gritando, los que a la tierra han subvertido, estos también acá han venido. A quienes han recibido, a quienes ha recibido Hazón, y estos todos, contrariamente a los decretos, vean es la palabra dogmaton, a los dogmas de César, se comportan rey de otra clase declarando ser a Jesús, éteron. Y nada de esto era, como ellos decían, era por puros celos, que ellos estaban agitando a las masas, a esos demos, contra los buenos. Agitaron además a la gente y a las autoridades de la ciudad, que oían esto. Y tomando la holgura de parte de él, de Hazón, es una gran defianza, y de el resto, le soltaron. Quiere decir que estos cristianos eran pudientes. Dice aquí, además los hermanos enseguida durante la noche, nuctos, durante la noche enviaron fuera a él, tanto a Pablo y a él, a Silas. Vean, Pablo y a Silas, por más que había esta clase de manifestaciones contra ellos, por parte de los judíos, no les importaba y seguían haciendo lo suyo. Que era proclamar la grandeza de la salvación por gracia en Cristo. Estos líderes además eran más bien nacidos que los líderes en Tesalónica. Por ende, estos eran más coches, con una mejor educación, disposición y fineza. Entonces, también entre los judíos había judíos corrientes, que no más se interesaban en el dinero. Moneybiggers, y algunos un poquito más educados, como estos que estaban en Berea. Quienes recibieron edexanto, recibieron la palabra. Y acuérdense, esta es la palabra revelada que Pablo les estaba hablando. Pablo y Silas le estaban hablando, porque todavía no había estas escrituras. Todavía no se escribían ninguna de las epístolas de Pablo. Todo lo llevaba en el corazón y se los derramaba. Esa es la palabra viva, inspirada, que nosotros hemos de hablar. Y es la que Pablo estaba hablando. Sangat Baines, el creyente hindú japonés, ha profundizado en esto. Y dice, estas son las primeras veces que Pablo y Silas están en Berea y en Tesalónica. No había escrituras del Nuevo Testamento en lo absoluto. Entonces, esta palabra es la revelación que viene de los cielos. Y es precisamente la que nosotros también, con toda convicción, hemos de hablar. Como Dios nos inspire, como veremos más adelante. Recibieron esta palabra revelada que Pablo y Silas les estaban dando. Todavía sin escrituras de esta era de gracia. Si no solamente se tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Pues, ¿qué palabra es esta? La nueva revelación que no estaba escrita en ese entonces, sino revelada del cielo por Pablo y por Silas a estos líderes de entre los judíos que estaban en Berea. Quienes recibieron la palabra, el mensaje de la salvación por gracia en Cristo. ¿Con qué? Con toda pases, buena disposición. Dice, protumía, protumías, con buena disposición. Él cada día examinando, investigando, dice la Bible Hub, anacrinontes. Cada día investigando las escrituras. Y aquí la elipsi de las grafías, de las grafas que tenían ellos, que eran las del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento corroboraban lo de la era de gracia que estaban Pablo y Silas diciéndoles con lo que ellos tenían del Antiguo Testamento. Las grafas. Vean, el logos es la palabra viva, acá a la izquierda. Y las grafas es la palabra escrita, previamente revelada por Dios, que pasa a ser una vez que se escribe grafía, grafas. Para ver, es la elipsis para ver, si eran estas cosas que les estaban diciendo Pablo y Silas, así. Así como se las estaban diciendo. Muchos, en verdad, por tanto, procedentes de ellos, de los líderes judíos, creyeron. Y de las griegas mujeres, las bien integradas, las decorosas, porque hay muchas arrastradas también, monediggers. Pero estas eran mujeres decorosas, bien educadas. Y de varones, absolutamente no pocos. Y dice, de aquí surgieron Zópater, hijo de Pirro, que más adelante se va a mencionar. Hijo de Pirro, hay que recordar Pirro. Piros. Pirro es pelirrojo. Sin embargo, cuando conocieron los de la Tesalónica, judíos, que también en la Berea fue anunciada por él, por Pablo. Y también estaba Silas, pero lo estaban ignorando. Fue anunciada por Pablo la palabra. La palabra viva. Jo Logos. La palabra viva de él. De Dios, directamente procediendo del corazón de Dios. Todavía no había estas escrituras. Y eso lo enfatiza Sangat Bains acertadamente, a la sorpresa de todos. Vinieron también acá esos judíos fanáticos y maleducados de Tesalónica, sacudiendo y perturbando a las gentes. Ojos a las gentes. Inmediatamente entonces, dice aquí, en este momento de Totén, entonces en ese momento a él, a Pablo, despidieron los hermanos. Vean. Entonces ya había creyentes en Berea a ir tan lejos como sobre el mar. Lo mandaron que estuviera en una barca. Más aguantaron tanto él, tanto Silas, y también él, Timoteo, allí. Todos los que se quedaron en Berea fueron Silas, Silvano, selvático, y Timoteo, regalo de Dios, allí en Berea. Los que entonces conducían a él, a Pablo, lo llevaron tan lejos como hasta Atenas. Y habiendo recibido mandamiento para él, para Silas, y para él, para Timoteo, con el fin de que lo más pronto posible ellos pudieran venir, a él, a Pablo, partieron. Pablo les dio mandato, vengan cuando puedan, lo más pronto posible. Entonces, en la Atenas, que era de los principales, el principal centro de aprendizaje en Grecia, mientras les aguardaba a Silas y a Timoteo, mientras Pablo esperaba que llegaran Silas y Timoteo, él, Pablo, se exasperaba. Vean qué palabra, paroxúneto. experimentaba paroxismos, es una palabra médica, emociones muy desagradables al ver lo que estaba sucediendo. No le estaba gustando, entonces tenía un paroxismo negativo en el espíritu de él. Esto es en su propia naturaleza, el espíritu dentro de él, dice aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se exasperaba tanto? Porque estaba contemplando, llena de ídolos, como estaba la ciudad. Atenas, que era el centro de filosofía y de cultura, era también el centro de idolatría. Entonces, él, en verdad, estaba razonando, por lo tanto, en la sinagoga. Vean, había una sinagoga, pero obviamente los judíos habían hecho muy poco, muy poco para contrarrestar a esa idolatría de Atenas. Entonces, él estaba hablando sobre esto, razonando en la sinagoga, y acerca del Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, con los judíos y con los piadosos gentiles. Y en la plaza pública, en el Ágora, cada día, sin dejar uno, sin dejar un día que pasara, vean, con los que pasaban por ahí. Dice aquí la cueva, los que caían por ahí. Me dice Carlitos Bolaños, tú decías antes, les hablo y les hablo, la palabra de Dios y ninguno cae. Pues así estaba Pablo ahí frente al Ágora. Yo estaba en lo que eran las instituciones universitarias de la UNAM y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y Pablo estaba aquí en el Ágora, que era algo muy semejante, áreas educativas. Los que caían por ahí, dice la cueva, se me hizo curioso eso. Para Tung Hanontas. Solo aquí, dice Bullinger, que esta palabra, todos los que pasaban o que caían por ahí, a Pablo les hablaba. Sin embargo, algunos, finalmente, algunos escucharon, ninguno cae, le decía yo a Carlitos. Bueno, sin embargo, aquí algunos cayeron. También de los epicúreos y de los estoicos filósofos. Esa palabra tan famosa en el mundo gentil e incrédulo. Es la primera vez que se usa en la Biblia. Filósofon. Filósofos. Esto es los amigos de la sabiduría, ¿verdad? Sofía es sabiduría. Y filos es amigos o afectos por, o amadores de, pero es más bien el fileo, es ser afectos naturalmente, de manera natural a la sabiduría. Estos filósofos juntamente deliberaban con él. Y algunos decían, ¿qué será lo que querrá el piscapalabras este decir? Así lo criticaban despectivamente espermologos, como le llamaban a un pajarillo que juntaba las semillas del camino, al lado del camino, en cambio otros decían, de extraños demonios parece ser anunciador. Y hay que recordar que para los griegos demonios tenían otra connotación que para los judeocristianos. Demonios para los griegos eran aquellos supuestamente humanos, maestros ascendidos, como también muchas de las religiones mágicas derivadas de todo este paganismo griego, les llaman los maestros ascendidos. Esos eran los demonios para los griegos. Entonces, como Pablo estaba diciendo que Jesús había resucitado, decían, ¡ah! Ha de ser uno de los maestros ascendidos que nosotros consideramos demonios. Entonces, de extraños demonios parece ser anunciador. catángeles, catángeles, catángeles. Pues a él, ahí está la explicación, a Jesús y a la resurrección predicaba. Ellos habían personalizado a la anástasis como si fuera otro de esos seres ascendidos, pero era Jesús resucitado, él mismo, ¿verdad? Pero hay que ver que las cosas se les grabaron a esos paganos. Tomando entonces consigole, tomándole a Pablo entonces consigo, porque había estado hablando diario y diario en la agora, en el agora, en la plaza principal sería. También le llaman el supermercado de esa época, pero había también ahí áreas de jueces y había también ahí áreas religiosas con ídolos en cada esquina de esas agoras. Pero ellos le llevaron sobre Epi, sobre el monte de Marte, Areion Pagon, sobre el monte de Marte, le llevaron diciendo porque ahí llevaban a la corte más prestigiada los casos intrigantes y era esa la más sagrada, entre comillas, también según los paganos, la corte más sagrada del mundo gentil. Y da que menciona por qué, da todos los detalles de la ceremoniosidad que había ahí. Le llevaron entonces estos estoicos y epicúreos diciéndole a los jueces, escuchen a este, tiene algo curioso que decir, si no es importante, al menos curioso. Y los jueces le dijeron, bueno Pablo, podemos conocer cuál es la nueva en calidad, Kainé, si tiene calidad, esa novedad, esta la por ti hablada, con tanto entusiasmo, la Lómené, que inspiras, con tu hablar, esa enseñanza que tú has hablado con tanto entusiasmo, esa Didache, Didaje, cosas extrañas, cosas extrañas, ciertamente algunas estás trayendo a los oídos de nosotros, dicen los estoicos y epicúreos, deseamos pues conocer qué quieren ser estas cosas. Y aquí viene la explicación, que da Lucas, el médico amado, Atenienses además todos, y los que están de paso, Epidemontes, los que están por aquí de paso, sobrepasando este lugar, sobrevolándolo, por decir así, de pasadita, tanto extranjeros, Xenon, Xenoi, los locales como los extranjeros, en absolutamente ninguna otra cosa, pasaban el tiempo, que en decir algo, o oír algo, más nuevo, o más reciente, Cainóteron, entonces esto es una novedad, para ellos lo que estaba diciendo Pablo, y querían ver si iba a tener, esa reciente idea calidad, según la opinión de estos filósofos, entonces puesto en pie Pablo, en medio del monte de Marte, el Areópago, dijo, varones Atenienses, y aquí es muy interesante, porque estos investigadores, que estoy leyendo, dicen, el círculo se expande, aún en los discursos, más grandes de Pablo, el primer discurso, el primer discurso, más prolongado de Pablo, se los dice a los judíos, de Antioquía de Pisidia, el segundo discurso, más grande, se los dice a los gentiles de Atenas, y el tercer discurso, que también vamos a ver ahora, junto con este segundo de Atenas, es el que les dice, a los cristianos, de Éfeso, en la ciudad de Mileto, de donde era, el filósofo Tales de Mileto, entonces para retomar, lo que les dijo, ya que son los tres más grandes, discursos de hechos, y son muy importantes, por eso comencé, sin casi dar comentarios, como antes lo hacía, porque ahora hay que leer, para retomar, estos tres discursos, del círculo expansivo, se dan cuenta, primero a judíos, luego a gentiles, luego a cristianos, entonces vamos a leer, algo que ya habíamos leído, el discurso, que les dice a los judíos, en Antioquía de Pisidia, en una repetición, habiéndose levantado, entonces Pablo, y habiendo hecho una señal, con la mano, dijo, varones israelitas, y los temerosos de él, de Dios, oíd, el Dios del pueblo este, Israel, escogió a los padres de nosotros, y al pueblo enalteció, en el morar, en la tierra de Egipto, y con brazo alto, lo sacó afuera de ella, y como si fueran, por 40 años de tiempo, soportó, la manera de ellos, en el desierto, y habiendo destruido, naciones siete, en tierra de Canaán, les dio, por sorteo, la tierra de ellos, como por años, 450, y después de estas cosas, dio jueces, hasta Samuel profeta, y desde allí, pidieron rey, y les dio él, Dios, a él, a Saúl, hijo de Quis, varón procedente, de la tribu de Benjamín, por años 40, y habiendo removido, levantó a él, a David, les levantó a David, como rey, de quien también dijo, habiendo dado testimonio, hallé a David, el hijo de él, de Jesús, varón conforme al corazón de mí, dice Dios, conforme a mi corazón, quien hará todas las voluntades, todos los deseos de mí, de este, el Dios, de la simiente, conforme a promesa, ha traído para él, para Israel, para Israel, por salvador, a Jesús, habiendo proclamado, previamente, Juan, antes de la presencia, de la venida de él, Juan el bautista, un bautismo, de arrepentimiento, a todo el pueblo de Israel, entonces, cuando estaba cumpliendo, Juan, la carrera, decía, cuando estaba corriendo, su carrera, ¿quién suponéis que soy yo? Absolutamente no soy yo él, pero aquí, he aquí que viene, después de mí, uno, de quien absolutamente no soy digno, el calzado de los pies, de desatar, varones hermanos, dice Pablo, hijos, de la familia de Abraham, y los que entre vosotros, temen a él, a Dios, a nosotros, la palabra de la salvación, esta, fue enviada, los ciertamente que habitan en Jerusalén, y los gobernantes de ellos, a este, a Jesús, no habiendo conocido, y las voces de los profetas, las que durante todo sábado son leídas, habiéndole condenado, cumplieron plenamente, y ninguna causa de muerte, habiendo encontrado, pidieron a Pilato, para que fuese removido él, entonces, cuando terminaron, de cumplir todas las cosas, concernientes, a él, habiendo sido escritas, bajándole, del madero, pusieronle, en una tumba, el además Dios, le levantó, fuera de entre los muertos, quien fue visto, durante días muchos, a aquellos, que juntamente, subieron con él, desde la Galilea, a Jerusalén, los cuales, ahora son testigos, de él, ante el pueblo, y nosotros, os anunciamos, el buen mensaje, a los padres, la promesa hecha, que esta, el Dios, el Dios, ha cumplido, a los hijos, esta promesa, a nosotros, habiendo levantado a Jesús, como también en el Salmo, ha sido escrito, el segundo, hijo de mí, eres tú, yo hoy, te he engendrado, además, que le levantó, fuera de entre los muertos, nunca más, yendo, a descender, a posibilidad de corrupción, así lo ha dicho, que dareos, que os daré, las cosas santas de David, las confiables, por lo que también, en otro Salmo, en otro dice, absolutamente, no darás, que el Santo de ti, vea corrupción, porque verdaderamente, David, David, en verdad, a la propia generación suya, habiendo servido, con él, de él, de Dios, con el propósito de Dios, se durmió, es el eufemismo, el eufemismo, para decir que David murió, y fue agregado, a los padres de él, y vio, y vio que, corrupción, además, al que el Dios levantó, absolutamente, no vio corrupción, es a Jesús, pero si se dan cuenta, no está mencionando, Pablo, mucho el nombre de Jesús, para no causar, incomodidad, porque él sabía, que los judíos, se ponían incómodos, con ese nombre, conocido pues, o sea, varones hermanos, que mediante este Jesús, remisión de pecados, os es, anunciada, y que de todas las cosas, las que absolutamente, no fuisteis capaces, por la ley de Moisés, de ser justificados, por medio de hacer, esas cosas, de la ley, de toda la ley, no sois justificados, en este, en Jesús, todo el que cree, es justificado, mirad pues, que no sobrevenga, que no sobrevenga, lo que ha sido dicho, en los profetas, y si, si les sobrevino, a los judíos, porque siguieron rechazando, a Jesús como salvador, ved los menospreciadores, y asombraos, y desaparecer, pues una obra, obro yo, en los días de vosotros, obra que de ningún modo, no creeríais, aún a alguien, decirosla, habiendo partido, y al salir entonces, ellos, estaban exhortando, que en el, intermedio sábado, fuesen habladas, inspiradamente, por Pablo, a ellos, estas palabras, entonces vean, aquí el mensaje básico, es que, está diciendo Pablo, que Jesús, el, perdonador, de vuestros pecados, aquí el énfasis, de Jesús, no es como salvador, sino es, y la clave, está en ese es, que les está enfatizando, aquí, que es, un es presente, quiere decir, que Jesús está vivo, verdad, aquí, a la diestra de Dios, entonces, al estar Pablo, hablando esto, Jesús estaba arriba, apoyando todo esto, que Pablo estaba diciendo, pero aquí, como Pablo les presenta a Jesús, con el máximo énfasis, a los judíos, que estaban en Antioquía, de Pisidia, y también, desde luego, incluyendo a los, gentiles, piadosos, tanto a los prosélitos, como a los simpatizantes, les estaba diciendo, Jesús, que está vivo, es el perdonador, de pecados, vean, por eso, lo que he ido aprendiendo, al leer cuidadosamente, hechos, es que, según la necesidad, Pablo enfatizaba, la presencia de Jesucristo, diciendo, Jesucristo está vivo, resucitado, eso era la constante, pero enfatizaba, la función de Jesucristo, de diferentes maneras, no siempre decía, Señor Jesús, como una invocación, ni Jesús, es el Señor, como un reconocimiento, de la autoridad de Jesús, que ya sería, eso, de reconocer autoridad, en alguien, algo que implicaría, su misión, y por lo tanto, obras, bajo la guía, de un líder, ¿verdad? Y la gracia, como les digo, es reconocer, simplemente, que Jesús está en el cielo, y que podemos invocarlo, comunicarnos con él, como queramos, Señor Jesús, Hermano Jesús, Salvador Jesús, Juez Jesús, como vamos a ver ahora, en esta segunda lectura, más prolongada, que Pablo dijo, y que consignó Lucas, inspirado por Dios, en este círculo expansivo, es a gentiles, netamente gentiles, aquí ya no había, ningún judío, como antes, entonces vamos a ver, lo que les va a decir ahora, y noten, el énfasis, que les va a hacer Pablo, a estos gentiles, griegos de Atenas, y a los visitantes, que estaban ahí, que no es Jesús, es el Señor, que no es Jesús, es el perdonador de pecados, que es esto último, lo que les enfatizó, a los judíos, de Antioquía de Pisidia, el énfasis aquí, va a ser, Jesús es el juez, de todo ser humano, judío y gentil, y desde luego, también cristiano, porque los cristianos, también que se portaron mal, van a perder sus recompensas, entonces, puesto en pie Pablo, en medio, meso, del, monte de Marte, el Areópago, dijo, este es su segundo, más prolongado discurso, en todo el libro de Hechos, varones atenienses, conforme a todas las cosas, como más religiosamente dispuestos, que otros, os observo, pasando ciertamente, y observando, los objetos de adoración, de vosotros, hallé también un altar, en el que había sido inscrito, a un desconocido, Dios, a un agnosto, no agnóstico, sino agnosto, a un desconocido, Dios, porque agnóstico, muchas veces, desconocedor, deliberado, pero este es, a un desconocido, realmente, no lo conocían, los atenienses, a un desconocido, Dios, lo que, pues, siendo desconocedores, agnobontes, es palabra derivada, de agnosto, agnobontes, al que ustedes desconocen, y sin embargo, lo adoráis, eusebeite, lo adoráis, eso yo, os anuncio, vean, eso que ustedes desconocen, os anuncio yo, en vez de decir, a ese, dijo, eso, os anuncio yo, luego ya va a personalizar, su discurso, el Dios, el que hizo, el cosmos, lo traducen aquí, mundo, y todo lo que en él hay, este, del cielo y de la tierra, siendo señor, absolutamente no, en hechos de manos santuarios, habita, en absoluto, ni por manos humanas, es servido, o auscultado, que es palabra médica, terapéutai, y vean, Pablo está aquí, inspirado por Dios, continuando, con lo que él escuchó, de Esteban, que se le quedó grabado, entonces, Dios no está necesitado, de algo, él mismo, al contrario, está dando a todos, vida, y aliento, y todas las cosas, así que hizo, procedente de uno, así dice, en el texto original, toda nación, de hombres, para que habitaran, sobre toda la faz, de la tierra, lo han traducido, de uno, que es Adán, de una sola sangre, ha hecho a todos los hombres, pero el texto, dice literalmente, hizo de uno, simplemente así de uno, sin mencionar sangre, a todos los hombres, determinando las preordenadas sazones, que son los kairos, los tiempos breves, de cada nación, que interesante, y los límites, jorotesias, solo aquí, dice Wollinger, de la habitación, también solo aquí, katoikías, de la habitación de ellos, de cada nación, cada nación tiene el tiempo breve, en el que existe, y el lugar, en el que se expande, y luego ya termina, también su habitación, para que intensamente, busquen a él, setein, de soteo, seteo, buscar intensamente, para que intensamente, busquen a él, a Dios, por si tal vez, ciertamente, puedan topar atientas, con él, vean, que interesante, que diferente, y que inspirado, de Dios está Pablo, para dar un discurso, totalmente diferente, que el que les dio, a los judíos, y a los conocedores, de la escritura, que estaban en Antioquía, de Episidia, ahí comenzó, citando escritura, del Antiguo Testamento, y nombres, y Abraham, y a todos esos, y acá, está más bien hablando, de las cosas, creadas, de la creación, que todo gentil, puede conocer, y observar, que puedan topar atientas, con él, con Dios, y hallarle, y ciertamente, absolutamente, no lejos, de cada uno de nosotros, está, estando Dios, cerca, por, él, ciertamente, vivimos, y nos movemos, y somos, como también, algunos, de los, algunos, de los, entre vosotros, poetas, han dicho, y vean, que interesante, así es, en efecto, más de un poeta, dijo esto, entonces, está correcto, gramáticamente, e históricamente, que haya dicho, algunos, de los, entre vosotros, poetas, uno de ellos, era, arato, pero hay otro, por ahí, cleantes, tiene las mismas palabras, casi, algunos, en plural, arato, y cleantes, de los, entre vosotros, poetas, y esa palabra tan bonita, de poetas, también, solo aquí, se ve como filósofos, poietón, algunos, de los poetas, de los hacedores, de palabras bonitas, de frases, que suenan bonito, eso es, poietón, hacedores de, bonitos sonidos, solo aquí, han dicho, de él, ciertamente, también, linaje somos, linaje, pues, siendo, de él, de Dios, absolutamente, no debemos considerar, al oro, o plata, o piedra, o a una, cosa, esculpida, de arte, y de ingenio, de hombre, que el ser divino, es semejante, a eso, vean, está citando escritura, pero de qué tipo, escritura, de los gentiles, qué tal, qué tremendo, no, les está hablando, inspirado por Dios, en su propio lenguaje, entonces, él necesitaba conocer, esas, esos textos, gentiles, también, en verdad, los en verdad, por tanto, tiempos prolongados, de la ignorancia, esta, vean, aquí usó, cronos, que son los tiempos prolongados, de la ignorancia, que en el contexto, es, los tiempos, de la idolatría, de los gentiles, que son, más prolongados, que los tiempos, que han durado, las naciones, naciones enteras, han venido, y se han extinguido, y, sin embargo, las idolatrías, han seguido, pero los tiempos breves, de la duración, de las naciones, fue Kairos, que lo vimos antes, y aquí, el tiempo prolongado, de la idolatría, en la humanidad, es cronos, un tiempo prolongado, y esa ignorancia, la idolatría, se llama agnoias, la ignorancia, esta, habiendo pasado, por alto, el Dios, Dios pasó por alto, la idolatría, y solo aquí, dice Bollinger, esta palabra, esta palabra, juperidón, habiendo pasado, por alto, el Dios, lo ahora, declara, a los hombres, todos, en todo lugar, que se arrepientan, hombres, en todo lugar, cualquier clase, de gentiles, que es el énfasis, puesto que, estableció, un día, en el que, está a punto, de juzgar, la tierra habitada, en justicia, por medio, de un varón, que justamente, designó, confianza, habiendo presentado, a todos, en haberle levantado, fuera de entre los muertos, vean, entonces aquí, como presentó a Jesús, no como el Señor, no como el perdonador, como lo presentó, como el perdonador, lo presentó, específicamente, en Antioquía Episidia, aquí está presentando, a Jesús, como el juez, de toda la humanidad, vean, entonces hay que ver, que es flexible, la revelación de Dios, siempre, siempre y cuando, reconozcamos, que Jesucristo, está vivo, y podemos invocarlo, y comunicarnos con él, pongámosle el cargo, que queramos ponerle, con platicar con él, eso es la garantía, de nuestra salvación, que estamos reconociendo, a alguien de nosotros, allá arriba, vivo, a la diestra de Dios, Juez Jesús, Perdonador Jesús, Señor Jesús, como quieran invocarlo, Hermano Jesús, Amigo Jesús, Amado Jesús, Salvador Jesús, siempre y cuando, reconozcan, que está vivo, y allá arriba, a la diestra de Dios, ojalá Dios, les abra los ojos, a esto tan sencillo, que por algún tiempo, por el fanatismo natural, del ser humano, había estado oculto, que la clave, y la constante, en todas las variantes, de las fórmulas, para la salvación, es que Jesús, está vivo, a la diestra de Dios, Juan usa otra variante, dice, todo aquel, que reconoce, que Jesús, es el hijo de Dios, Dios mora en él, es decir, es salvo, y él en Dios, vean, sin embargo, sin embargo, habiendo escuchado, de resurrección, de muertos, en verdad, unos, estaban burlándose, y otros además, dijeron, ya te oiremos, acerca de esto, en otra ocasión, vean, entonces, este aquí, lo cortaron, todavía no acababa su discurso, pero presentó a Jesús, como juez, así él, Pablo salió afuera, de en medio de ellos, sin embargo, algunos, habiéndose unido, por sí mismos, a él, creyeron, alabados a Dios, entre los cuales, también estaba, este líder, distinguido y destacado, del areópago, Dionisio, el areopaguita, y una mujer, por nombre Damaris, nada más se sabe, acerca de ella, sino que fue una creyente, de Atenas, junto con Dionisio, dos con D, Dionisio y Damaris, y otros héteros, junto con ellos, que no eran, este, miembros del areópago, capítulo 18, después de esto, partiendo fuera, de las Atenas, vino a Corinto, también estaba en Acaya, en las áreas griegas, y habiendo hallado, a un cierto judío, por nombre, Águila, de, el ponto, de nacimiento, recientemente, venido, de la Italia, y a Priscila, mujer de él, por haberlo ordenado, el cojo, Claudio, que partieran todos los judíos, de la Roma, se fue con ellos, y, por del mismo oficio ser, ser del mismo oficio, solo aquí, esta palabra, homo, tecnon, tenían la misma tecnología, la misma técnica, el mismo trabajo, que también era una palabra, médica, homo, tecnon, usamos la misma técnica, quirúrgica, por ejemplo, de operación, como eran del mismo trabajo, en este caso, su trabajo, era el ser curtidores, de pieles, y de pelos, de animales, para hacer diversas cosas, como tiendas, de campaña, que eran muy populares, en ese entonces, pero cualquier otra cosa, de cuero también, se quedó a la par de ellos, y estaban trabajando, eran ciertamente, fabricantes de tiendas, solo aquí, la palabra, es que no, po y hoy, es que no, po y hoy, fabricantes de tiendas, de oficio, de la tecne, o sea, en la misma técnica, estaba razonando además, en la sinagoga, en todos los sábados, vean, aun cuando podían reunirse, en otros días, de la semana, el día más solemne, en el que había más gente, era el sábado, en las sinagogas, y era ahí, cuando Pablo estaba, entonces, todos los sábados, él, hablaba, buscando persuadir, tanto a judíos, como a griegos, entonces, cuando bajaron, de la Macedonia, el tanto Silas, como el Timoteo, ya ven que dijo, los espero en Atenas, pero ya en Atenas, vio que había habido, indiferencia, y rechazo, y dijo, pues ahí nos vemos, ahí los dejo, Dionisio y Damaris, que sigan ustedes, edificándose, él, yo me voy a otro lado, y él se fue a Corinto, también porque había, cierto peligro, que algunos celosos, por ahí lo juzgaran, y eran también juicios, muy serios los que había ahí, entonces, él se fue a Corinto, y se dedicaba, juntamente, del todo, a la palabra, él, Pablo, a la palabra de Dios, testificando solemnemente, a los judíos, quién era él, el Mesías, que era Jesús, eso es lo que le estaba, él diciendo, alimentándose, en campo, alineándose, alineándose, perdón, en campo de batalla, sin embargo, ellos, los judíos, empezaron a echarle pleito, y blasfemando, tras sacudirse, las ropas externas, Pablo, después de que los judíos, blasfemaron contra él, mostrando falta de respeto, hacia una persona, o deidad, y o dañando su reputación, en este caso, contra Pablo, y contra Jesús, y desde luego, contra Dios, el padre de Jesús, y de Pablo, esto de sacudirse las ropas, es semejante, a sacudirse el polvo, de los pies, y Pablo les dijo a ellos, a los judíos, que estaban en Corinto, la sangre de vosotros, sea sobre la cabeza, de ustedes, puro soy yo, si ustedes mueren, en sus pecados, no me vayan a echar la culpa, porque oyeron, lo que yo les dije, desde el ahora, a los gentiles, iré aquí, aquí en Corinto, me voy a los gentiles, porque en otras ciudades, siguió comenzando, primero con, las sinagogas, de los judíos, y pasando de allí, se fue a casa de uno, por nombre, Titius, Titio, Justo, y su nombre completo, según dicen los historiadores, eran, Tito Justo Gallo, respetuoso de él, de Dios, de quien la casa, estaba juntamente contigua, a la sinagoga, además, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor, alabado sea Dios, junto con toda la casa de él, y muchos de los corintios, oyendo, creían, y eran bautizados, y aquí, el asunto, es que, Crispo, estaba acostumbrado, a los bautismos, en agua, que es algo, que comenzó, en las sinagogas, históricamente, no lo comenzó, Juan el Bautista, en el río Jordán, sino que comenzaron, estos bautismos, en las sinagogas, desde antes, yo me sorprendí, cuando aprendí eso, y para Crispo, era como algo muy importante, entonces Pablo, lo toleró, y lo bautizó en agua, sumergiéndolo en agua, sumergiéndolo en agua, y algunos otros, directamente Pablo, otros otros, el mismo Crispo, tal vez bautizó a otros, pero sabemos que eso, no es necesario ahora, por eso Pablo, en otra escritura, en otra ocasión, dice, doy gracias a Dios, que tan solo bauticé a Crispo, y algún otro por ahí, que menciona, pero de estos, a nadie más, bauticé en agua, porque yo no vine a bautizar en agua, sino a qué, a bautizar en espíritu, verdad, a hacerlos, renacer, al aceptar a Cristo, en fin, lo importante es que ahora, el agua no es necesaria, pero tampoco hay una prohibición, explícita a ello, pero a mí por ejemplo, me parece una pérdida de tiempo, usar agua, si ya tenemos el espíritu, para hacer, y estar, a diario inmersos en él, entonces dijo el Señor en la noche, por medio de una visión a él, a Pablo, esta es de las escrituras más bonitas, Pepe Díaz me la dibujó, en madera, muy bonita, no temas, pero sigue hablando, y no calles, puesto que yo estoy contigo, y absolutamente nadie, sobrepondrá, sus manos en ti, para herirte, para hacerte mal, porque pueblo, existe mío, mucho, en la ciudad esta, en Corinto, es una de las ciudades más pecadoras, pero dijo, le dijo Jesús a Pablo, yo aquí tengo, mucha gente que sé que me va a creer, que va a creer en mí, se sentó además, entonces, un año y seis meses, ahí en Corinto, enseñando entre ellos, la palabra de él, de Dios, de nuevo, es la palabra revelada, del cielo, no había escrituras, del Nuevo Testamento todavía, y entonces, qué interesante, cómo en la estructura, vienen cosas muy interesantes, Jesús lo alienta, justamente antes, de que se venga, este, esta persecución, de los judíos, pero como dice, nadie te pondrá la mano, es exactamente lo que sucede, a los judíos se les revierte, vamos a ver aquí, dice que Galeón, entonces, proconsul siendo de la, de Acaya, de toda esa área, que incluía a Corinto, y duró muy poco tiempo, básicamente el tiempo necesario, para ayudar a Pablo, según el plan de Dios, este Galeón, es muy interesante, que era español, era cordobés, hasta donde recuerdo, lo mismo que Séneca, su hermano, el que había sido, el tutor de Nerón, pero Nerón, como estaba loco, a todos ellos los mató, incluidos Séneca, y Galeón, en paz descansen, pero este Galeón, hizo algo bueno, por Pablo, vamos a ver, Galeón, entonces, proconsul, siendo de la Acaya, cuando él era Galeón, proconsul, sucedió esto, que vamos a ver ahora, en ese tiempo, se levantaron en contra, de Pablo, obviamente, unánimes, los judíos, contra, entonces decimos, de él, de Pablo, y le condujeron, ante el Bema, este era el Bema, lo interesante, es que ese tribunal, que también se usa esa palabra, para el tribunal de Jesucristo, se los dirige, a los corintios, en una de sus epístolas, en una de sus epístolas, porque ellos estaban familiarizados, en mi Facebook, pongo algunos adelantos, tanto arqueológicos, como históricos, entre otras cosas, y aquí el Bema, es una plataforma, más alta, que un hombre alto parado, para verlos todos, desde arriba, para ver, poderlo ver, desde arriba, lo que está sucediendo, el Bema, el tribunal, que era el más famoso tribunal, y estaba en Corinto, y a ese equipara, Pablo, el tribunal de, Jesucristo del futuro, donde él va a juzgar, a los cristianos, para recompensas, muchos otros, para ninguna recompensa, diciendo, estaban diciéndole, a Galeón, los judíos, fanáticos, y malvados, que contra la ley, persuade con insistencia, a este, a los hombres, a adorar a él, a Dios, entonces, cuando iba, el Pablo, a abrir la boca, a presentar su defensa, delante de Galeón, dijo el Galeón, a los judíos, ni siquiera dejó hablar a Pablo, les dijo a los judíos, en verdad, si fuese injusticia, alguna, o exceso, perverso, o judíos, conforme, a la razón que fuera, os habría soportado, si en cambio, cuestiones son, acerca de, mensaje, o palabras, y nombres, y de ley, la que, es en referencia, a vosotros, la ley de ustedes, entonces, ustedes lo verán, vosotros mismos, porque es la ley de ustedes, pues, yo de estas cosas, absolutamente, no estoy dispuesto a hacer, y los echó, y cuando alguien los echa, del Bema, utiliza a sus guardias, para que los echen fuera, los echó del tribunal, del Bema, todos, sin embargo, echando mano, todos los gentiles, que estaban afuera, porque era un lugar público, o sea, ahí se reunían todos, y todos rodeaban, a ese lugar, y veían que estaba pasando, y al ver que, Galeón, había despreciado a los judíos, y los judíos, pues, unas personas, muy aprovechadas, según se ve aquí, y mentirosas, según se ve aquí, que estaban actuando, de una manera, ventajosa, y barbera, contra Pablo, pues así eran, en general, con todos, y los gentiles, estaban hartos de ellos, entonces, dice aquí, que al ver que Galeón, les había dado la espalda, a los gentiles, entonces, los gentiles, les había dado la espalda, perdón, a los judíos, entonces, los gentiles, lo que hicieron, de Sóstenes, que era el nuevo principal, de la sinagoga, ya que el otro, se había hecho cristiano, ahora, este Sóstenes, era el principal, de la sinagoga, era judío, era de los principales, que habían presentado, cargos, contra Pablo, entonces, los gentiles, le golpeaban, a este Sóstenes, delante del tribunal, del Bématos, enfrente del Bema, estaban sonándoselo, y absolutamente, nada de esto, a él, a Galeón, importaba, Galeón dijo, yo ya dije, lo que tenía que decir, si golpean, a este judío, por algo será, yo no me voy a meter, pero qué interesante, que este Sóstenes, al fin de cuentas, también se hizo cristiano, al que se sonaron, los gentiles, de aquí, de Corinto, entonces, eran también, medio salvajes, los gentiles, de Corinto, el entonces Pablo, el entonces Pablo, habiendo permanecido, días muchos, de los hermanos, habiendo salido, zarpó, alejándose, hacia la Siria, y junto con él, Priscila y Aquila, entonces, Priscila y Aquila, también habían estado, en Corinto, entonces, estoy seguro, que cuando Pablo, estaba ahí, siendo juzgado, falsamente, por los judíos, Priscila y Aquila, estaban orando, y orando, y orando, en lenguas, Pablo, entonces, habiéndose rapado, encencrea la cabeza, porque tenía ciertamente, un voto, muchos dicen, este voto, lo había hecho, incluso antes de hacerse cristiano, pero es lo mismo, que lo del bautismo en agua, que acabamos de ver, o sea, hacer un voto, ni está prohibido, ni es obligatorio, es algo voluntario, y Pablo lo hizo, tal vez le dijo a Jesús, mira, Jesús, si es cierto que me vas a sacar de esta, ahorita que me van arrastrando los judíos al tribunal, me rapo la cabeza, y pues sucedió, y pues, tenía que cumplir, porque hizo la promesa, pero, no hay que, no hay que mejor prometer, mucho menos, a Jesús y a Dios, cosas que no vamos a cumplir, no prometáis en vano, pero aquí Pablo cumplió, aunque esto no es obligatorio, como el bautismo en agua, tampoco es obligatorio, entonces llegaron a Éfeso, y a ellos dejó allí, a Priscila y a Aquila dejó en Éfeso, él en cambio entrando en la sinagoga discutió con los judíos, en Éfeso, en la sinagoga de Éfeso, inquiriendo entonces ellos, por más tiempo que permaneciera, absolutamente no asintió a ello, pero habiendo salido, esto es lo que les hubo de decir, y es algo que se cumplió, es el equivalente de Pablo, al famoso cliché de Terminator, de Arnold Schwarzenegger, I'll be back, I will be back, regresaré, aquí de nuevo Pablo dice, me inclinaré hacia atrás, que era la forma elegante griega de decir volveré, Anakamso, Anakamso, Padin Anakamso, Pros Jumas, de nuevo volveré mis pasos a vosotros, si él agregó esto, Pablo no era una máquina, Pablo era un cristiano, entonces dice, sí, volveré, I will be back, pero si él, si Dios, tiene la voluntad, y zarpó entonces del Éfeso, entonces los judíos líderes de Éfeso, también se ve que tenían interés, en lo que Pablo estaba enseñando, y ahí les dejó a Aquila y a Priscila, pero él se fue a otro lado, y vemos que, aunque este es su tercer viaje, vemos que en su segundo viaje, es cuando él empezó a escuchar, la revelación de Jesús, que le decía, no vayas a este lugar, si ve a este otro, no vayas a este lugar, si ve a este otro, y aquí tal vez, aunque ya no se dice explícitamente, ejercía este derecho, y sí, tal y como lo anunció, sucedió, Dios quiso que regresara a Éfeso, y ahí, es donde tuvo, su más exitoso tiempo, de toda su carrera, pero también, es allí donde despertó, las más serias envidias, y es de ahí que surgió, toda la mentira, e idolatría, que se difundió, al mundo cristiano, desgraciadamente, y los cristianos, más susceptibles, más superficiales, fueron los primeros que cayeron, pero vamos a ver eso, más adelante, y habiendo bajado, a Cesarea, habiendo subido, a Jerusalén, es el contexto, de este sentir, y saludando a la iglesia, de Jerusalén, bajó, a Antioquía, entonces, esto, completa, su segundo viaje, discúlpenme, hasta ahorita me di cuenta, entonces, esto completa todavía, parte de ese segundo viaje, donde es que empezó, a escuchar, a Jesús, decirle, ve aquí, ve allá, y Jesús también le dijo, no temas, y no hablas, y no calles, porque yo tengo mucho pueblo, en esta ciudad, en Corinto, ¿verdad? Entonces, discúlpenme, aquí estoy, hasta ahorita, viendo, que es el final, de su segundo viaje, cuando dijo eso, de que me voy de Éfeso, y volveré, si Dios quiere, y de ahí, este, fue a Cesarea, luego a Jerusalén, y de ahí a Antioquía, dice aquí, y habiendo, hecho tiempo, cierto tiempo, Cronos, es un tiempo prolongado, y Lucas, no da detalles, de todo lo que sucedió ahí, ciertamente, cosas importantes sucedieron, Cronos, es un tiempo prolongado, que él estuvo, en Antioquía, de Siria, y habiendo hecho, de este tiempo prolongado, salió, ahora sí, ya es el inicio, de su tercer viaje, discúlpenme, ahora sí, es el inicio, de su tercer viaje, salió, atravesando sucesivamente, la de Galacia, región, y de Frigia, consolidando, a todos los discípulos, además, cierto judío, Apolos, de nombre, es el breve, de Apolonio, que significa, el destructor, Apolos, de nombre, Alejandrino, él, de nacimiento, varón docto, llegó a Éfeso, poderoso, siendo en las escrituras, estas sí eran las escrituras, del Antiguo Testamento, entonces, si se dan cuenta, si uno se basa en las escrituras, pero no en la revelación, de Dios actual, puede estar, fuera de la actualización, de lo que Dios quiere, que digamos hoy, y eso le pasó a Apolos, como vamos a ver, este estaba, oralmente instruido, en el camino del Señor, y ferviente, de lo que son, las cosas del Espíritu, tenía un temperamento ferviente, y esto, fervor ferviente, es de hervir, estaba hirviendo, de entusiasmo, por hablar, lo que había aprendido, de las escrituras, en el camino, del Señor, este Señor es Dios, todavía al estilo, del Antiguo Testamento, y al estilo, de Juan el Bautista, que es hasta donde, él había llegado, hablaba, y enseñaba, con precisión, lo concerniente a él, a Jesús, ácribos, con precisión, hasta donde él sabía, estando enterado, solamente, monon, del bautismo de Juan, vean, entonces, todavía no llegaba, hasta el conocimiento pleno, de, quién exactamente, era el Cristo, por eso, ese Señor, al que él proclamaba, es Dios, es lo que él sabía, así que comenzó, a hablar con denuedo, en la sinagoga, entonces, al oírle, Priscila y Aquila, le tomaron aparte, con mucho amor, y con precisión, con una mayor, precisión, vean, él era ácribos, enseñaba con precisión, lo que sabía, pero solo, con cinco sentidos, con cinco sentidos, todavía no, estaba acostumbrado, a recibir revelación, entonces, Priscila y Aquila, acribesteron, aumentaron ese ácribos, que tenía él, y con mayor precisión, le expusieron, exetento, exetento, el camino de él, de Dios, vean, entonces, el camino de Dios, incluye, el plan de salvación, que Dios diseñó, para que su hijo Jesús, lo llevara a cabo, entonces, aquí expusieron, Priscila y Aquila, a Apolos, con mayor precisión, el camino de Dios, entonces, ya él, aquí había aceptado a Jesús, como su Señor, hasta este momento, entonces, estando dispuesto, de pasar a la Acaya, habiéndole alentado, los hermanos, creyentes que ya estaban, en Éfeso, escribieron, a los discípulos, que le acogieran, vean, para hacer una distinción, aunque todos eran hermanos, y todos eran discípulos, aquí a los que estaban, en Éfeso, les llama hermanos, y a los que estaban, en Corinto, que es a donde fue a dar Apolos, en Acaya, Corinto es parte de Acaya, les llamaban discípulos, Matetes, Adelfo y Matetes, el cual, este Apolos llegando, juntamente, ayudó mucho, a los que habían creído, a través de la gracia, vean, con gran vigor, ciertamente, a los judíos, refutaba por completo, solo aquí, diacatelengeto, refutaba por completo, públicamente, de mocia, de democracia, de mocia, públicamente, en público, el público de mocia, demos, demostrando, mediante las escrituras, grafón, y ahora sí, esto es lo nuevo, lo nuevo que le habían enseñado, Priscila y Aquiles, Aquila, el águila, y la antigüita, esto es lo que le habían enseñado, que, es el Cristo, Jesús, o que Jesús, es el Cristo, vean, entonces, siguió usando las escrituras, del Antiguo Testamento, sí señor, pero para demostrar, que todas las profecías, que hablaban del Mesías, se referían a un solo Mesías, y este era Jesús, vean, que interesante, ya vamos al capítulo 19, que en realidad, es continuidad del anterior, para entenderlo, y muchos de los que yo consulté, no entendían, esa continuidad, entonces, aconteció, entonces, aconteció, mientras este, el Apolos estaba en Corinto, que Pablo, tras atravesar, las de arriba partes, esas regiones, que ya habían mencionado, aquí Lucas, de los distritos, de Frigia, y de Galacia, después de haber estado, allá en esos lugares de arriba, vino a Éfeso, Pablo, y encontró, a algunos discípulos, y dijo, así que dijo, Pablo, a ellos, si, Espíritu Santo, manifestasteis, habiendo creído, ellos entonces, a él, le dijeron, pero absolutamente, ni, hemos oído, si Espíritu Santo, hay manifestar, es el contexto, y aquí, o sea, él los vio, que estaban como, Juan el Bautista, en espera del Mesías, pero no sabían, qué era lo que había acontecido, como una continuidad, después de la entrega del Mesías, la resurrección del Mesías, el envío, del Espíritu Santo, por parte del Mesías, todo eso no sabían, ellos habían aprendido, lo que Apolo sabía, entonces Apolo no se quedó, para corregirlos, y decir, saben que yo estaba muy equivocado, porque yo sabía, nomás esto, y ahora hay esto, no, Apolo se fue, de inmediato a Corinto, y le tocó a Pablo, enderezar, este bote, de estos que ya estaban, esperando, al Mesías, pero no sabían, que ya, había enviado, ese Mesías, que ya había venido, y resucitado, y enviado desde el cielo, a Espíritu Santo, o si sabían, que había venido, no sabían los detalles, del envío, de Espíritu Santo, el caso es que, ellos no sabían, que ya se podía manifestar, Espíritu Santo, dijo, también Pablo, ¿en qué pues, fuisteis bautizados? y dice, Schengheit, esta es la expresión, en sentido estático, diciendo, en conexión, ¿con quién? ¿en relación, con qué nombre, fuisteis entonces bautizados? ellos entonces dijeron, en el, nombre, de Juan el Bautista, o en el bautismo, de Juan el Bautista, que era un bautismo, de arrepentimiento, no de salvación, como el de Jesús, el bautismo de fuego, y Espíritu Santo, de un Espíritu Santo, de poder, era el bautismo de Jesús, que ya tenemos disponible, ahora, que ya este sustituyó, al bautismo, en agua, de arrepentimiento, de Juan el Bautista, entonces dijo Pablo, como estamos viendo aquí, Juan bautizó, con un bautismo, de arrepentimiento, al pueblo, diciendo, que creyesen, en el que venía, después de él, esto es, a él, que creyesen, al que venía, después de él, esto es, a él, a Jesús, y obviamente, les explicó, los detalles, de ese Jesús, por lo tanto, entendemos, que ellos todavía, no lo habían aceptado, como Señor, hasta que, Pablo aquí, les enfatizó esto, habiendo escuchado, entonces, ellos, fueron bautizados, en el nombre, del Señor Jesús, que Jesús, acaba de ser mencionado, por Pablo, vean, yo sé que algunos, lo interpretan esto, de otra manera, pero aquí está clarito, que hasta este momento, se les está hablando, de Jesús, por boca de Pablo, y hasta este momento, es que están siendo, bautizados, espiritualmente, en el nombre, del Señor Jesús, porque dice, habiendo escuchado, entonces, fueron bautizados, en, en conexión, o en asociación, con, la autoridad, es el nombre, la autoridad, el onoma, del Señor Jesús, vean, que maravilla, no, solo por leer, por leer aquí, la continuidad, de aquí a acá, ahí está, por primera vez, ante ellos, el nombre de Jesús, siendo mencionado, tras, entonces, y, habiéndoles impuesto, él, Pablo, las manos, vino, en manifestación, él, vino, en manifestación, lo espiritual, lo santo, son neutros, siempre que se habla, de espíritu, es neutro, entonces, obviamente, está Dios involucrado, pero a través, de su medio, de comunicación, que es, el don, de espíritu santo, el regalo, entonces, vino, en manifestación, lo espiritual, lo santo, de parte de Dios, el don, sobre ellos, espíritu santo, sobre ellos, que es neutro, y, como se supo, que ellos, ya habían, recibido, espíritu santo, porque, ellos, hablaban, inspirados, el alone, hablaban, inspirados, dice aquí, en, así que, hablaban, inspirados, en, lenguas, número uno, y también, hablaban, inspirados, profetizando, vean, aquí está, el principio, del mismo, mecanismo, así como, el hablar, inspirados, en lenguas, es empezar, a proferir sonidos, por nuestra voluntad, al haber aceptado, a Jesucristo, como el viviente, salvador, nuestro, así también, se da, profecía, inspirada, porque ustedes, amados míos, ya tienen el poder más grande del universo, en ustedes, esto, por ejemplo, es hablar en lenguas con interpretación, seguramente, muchos de ellos, todos los doce que estaban aquí, como vamos a ver, hablaron en lenguas, y también dieron, profecía, no necesariamente por palabras, a veces, se da profecía por acciones, por dibujos, por escritos, como lo hacía Agabo, que era un actor teatral, que se ató el cinto de Pablo, y dijo, así van a atar, al dueño de este cinto, allá en Jerusalén, si el dueño de este cinto, se atreve a ir a Jerusalén, entonces, eso es, otras formas de profetizar, con objetos, con acciones, y profetizaban ellos también, hablando inspirados, ustedes que me están escuchando, saben que Jesucristo es, el que les va guiando, porque Jesucristo está, a la diestra de Dios, y él ve más alto, que lo que pueden ver ustedes, escuchen con humildad su voz, entonces, esto es, por ejemplo, un decir profético, ya enfatizando al centro, que es Jesús, entonces, eran los, todos varones, unos doce, y dicen los investigadores, hay muchos paralelos aquí, entre Pablo y Pedro, y entre ambos y Jesucristo, aquí estos doce, con los doce apóstoles, aquí que les puso las manos, para erradicar toda influencia negativa, que pudiera haber, y para identificarse con ellos, lo mismo hizo Pedro y Juan, cuando fueron a Samaria, después de que Felipe, había predicado, y si había también, pasado, lo del Espíritu Santo, que tampoco Felipe, lo conocía, Felipe también seguía bautizando en agua, como Apolos, que curioso, y aquí, tanto Apolos, como Felipe, fueron transitorios, y los definitivos, fueron en ambos casos, en uno Pablo aquí, y en el otro Pedro, es muy interesante ver esas analogías, y aquí tengo yo, lo que son las estructuras, y muchas otras notas, y me han pedido que pasen las anteriores, pero, más despacio, porque pasaba, simplemente recorriéndolas, de una forma, que se brincaba, muchos detalles, entonces, voy a pasarles las anteriores, y ustedes les van poniendo pausa, y mientras voy explicando, lo que hemos hasta ahorita, mencionado, que es muy interesante, y es muy profundo, porque hay gente que incluso me ha, incluso me ha reclamado, en mi Facebook, donde he puesto lo que voy aprendiendo, y básicamente, lo que yo he aprendido, y enfaticé, es que, Romanos 10, 9, no es legalista, ni condicional, a hacerlo así, porque cuando uno ve, el contexto, de Romanos 10, 9 y 10, es una invocación, que está haciendo Pablo, como ejemplo, para los judíos, que no han creído, y los gentiles, y es una invocación, de ejemplo, que él sabía, que era lo que necesitaban, los judíos, y gentiles, morando en, ¿en dónde? en Roma, exacto, entonces, cada ciudad, cada grupo de creyentes, recibía una fórmula, de salvación específica, y distinta, según su necesidad, porque yo, lo que he visto, y otros lo han visto conmigo, Constable, también dice, que ahí no dice, en griego, Jesús es el Señor, como dice en español, y en inglés, no es tan drástica, la expresión, tampoco, es confesar, con tu boca, Señor Jesús, y dice, más adelante, ¿cómo puedes invocarán? Entonces, es una invocación, también dice, es fiel, para salvar, a todos los que, Exactamente, no los que lo hacen Señor, sino los que, lo invocan, vean, que interesante, ¿no? y eso, hubo gente que me reclamó, y me dijo, ¿cómo puedes tú decir eso? Pues, es lo que la Biblia dice, aquí estoy viendo, estamos viendo, que a los judíos, de Antioquía de Episidia, no les dijo, que hicieran a Jesús Señor, que hicieran a Jesús, el perdonador de sus pecados, ¿cómo estarían desaturados, de pecados? Los judíos, y los prosélitos, y los simpatizantes, que estaban metidos, en esas ciudades, este, llenas de, paganismo, ¿verdad? Entonces, a ellos les habló, de una forma, pero, la constante, en todos los casos, que he visto, es que reconozcamos, que Jesús, Jesucristo, está vivo, y resucitado, ¿verdad? a la diestra, de Dios, eso sí, es la constante, que está vivo, luego, ahorita, acabamos de ver, ahorita, acabamos de ver, como el énfasis, que hizo, Pablo, cuando predicó, su extenso discurso, sobre la maravillosa, creación de Dios, y todo eso, frente a los, gentiles, frente a los gentiles, que estaban, en Atenas, los gentiles, que estaban, en Atenas, lo que enfatizó, es que Jesús, era el juez, era el juez, de todos los seres humanos, que han existido, vean, ahí no dijo, ni que, era señor, que no, que no lo, no lo dice, en Romanos 19, sino que es una invocación, un ejemplo de invocación, señor Jesús, como decir, maestro Jesús, es diferente decir, yo invoco a Jesús, diciéndole, hermano Jesús, a que si confesares con tu boca, que Jesús es tu hermano, ¿verdad? O sea, hermano Jesús, es un decirle con confianza, como decir, señor Jesús, Jesús, para la gracia, somos salvos, reconociendo que Jesús, es, el que está vivo, a la diestra de Dios, eso es lo que, los estudios del libro de hechos, me han enseñado, a ser un poco más flexible, incluso a eso, que muchos lo tomaban, como legalístico, como una fórmula única, e inviolable, e infalible, pero piensen en esto, cuando alguien hace señor a alguien, es porque está dispuesto a obedecerle, y al estar dispuestos a obedecer, ya tenemos legalismo, ya tenemos obras, ya tenemos algo que hay que hacer, ¿verdad? Como esto yo lo comentaba en Filipinas, a la comisión de Cristo, a la comunidad, o a la reunión de la comisión de Cristo, donde enfatizan bastante las obras, porque ellos están haciendo, en la práctica dicen, para ser salvos a Jesús Señor, y dentro de sus obras, ayunan, ayunan bastante, entonces se dan cuenta de, tremendos errores, en los que se ocurre, al pensar que la salvación está condicionada, a ser Señor en la práctica a Jesús, entonces eso ya serían obras, y no salvación por gracia, entonces hay una diferencia muy fina ahí, y muchos se confunden, y muchos hasta me reclaman, me tildan de hereje, como tildaron a Pablo, pero bueno, uno hace su labor, uno presenta, lo que Dios le está mostrando a uno, gústele a quien le guste, ¿verdad? y disgústele a quien le disguste, no estamos para agradar a los hombres, o para quedar bien con nadie, estamos para agradar a Dios, y a los que buscan a Dios, estén donde estén, estén ya sea aquí, o en lo último de la tierra, y gracias al internet, en realidad no necesitamos salir de nuestro asiento, para realmente proclamar estas maravillas, sino aquí, yo fui y vine de Filipinas, estuve una semana allá, encontré mucha degeneración de todos tipos, que no es realmente edificante, ni siquiera comentarla aquí, hablé de Dios, con quien se dejó, con quien pude, cuanto pude, entonces no es un error mío el haber ido, porque proclamé el mensaje, que Dios me había determinado, aun cuando hay gente, hermanos, hermanas, que llegan a decir, fue un error que haya sido, en realidad, es algo entre Dios y uno, lo que sucede, ¿verdad? y uno ve, los frutos, y muchas veces se ven los frutos, a largo plazo, y al menos en la vida de uno, el orar en lenguas, mientras uno viajaba a medianoche, y había gente tirada, en los suelos, de cada dos, tres calles, es realmente, solo por la protección de Dios, uno sobrevive, y gracias a Dios, vi la protección de Dios, en la práctica, tremendamente, y eso me reafirma, así de que he sido, duro con personas, que me menosprecian, que dicen, no, pues fue error, lo que tú hiciste, o este, sabes que, ya no te vamos a, ayudar, porque, pues este, no nos gustó, lo que hiciste, o a donde fuiste, o, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, como lo tomen, uno dice, bueno, es tu prerrogativa, pero, yo al que sirvo, es a Dios, y quiero servir también, a aquellos, que, quieren, a su vez, estar, en el servicio, de, de Dios, pero, yo sé, que ya no es, para mi salvación, eso, del primer paso, para la salvación, ya, ya lo hice, esto, es, para recompensas, entonces, hay que estar, muy claritos, porque el adversario, se ha metido, a distorsionar, incluso, las escrituras, más básicas, para, de alguna forma, en sus últimos, reductos, de maldad, someternos, a cierto, condicionamiento, ciertas, fórmulas, ciertos legalismos, pero, yo les digo, amados míos, ya no estamos sujetos, a legalismo, alguno, ni siquiera, a ese, de decir, que es la única forma, de ser salvos, proferir, romanos, 10, 9 y 10, eso tampoco, eso es legalismo, y, mientras más legalista, lo tome uno, más del lado, del adversario, estará, aun cuando uno, no se dé cuenta, aquí hemos visto, y hay muchas otras fórmulas, que ustedes irán descubriendo, si, hacen a un lado, los vendajes, que les han impuesto, religiones, que lo que querían, era muchas veces, exprimirlos, sacarles el dinero, es triste, darme cuenta, que ningún filipino, realmente, quiso ayudar, por el corazón, de ayudar, todos estaban allí, y me da tristeza, pero es lo que yo vi, para ver, que podían sacar de mí, que provecho, podían sacar de mí, ya sea, de mis recursos, de mi dinero, que no soy rico, de ninguna manera, pero, llevaba lo suficiente, y, un peso mexicano, equivale a dos pesos, y medio, de Filipinas, entonces, acá, más del doble, me rendía, lo que yo llevaba, ahora, imagínense, si lo llevara, en dólares, en dólares, ahorita, el peso mexicano, está a unos, como, el dólar, está a, unos 20 pesos, mexicanos, pero bueno, el caso, es que tenemos aquí, la escritura, entonces, entrando, en la sinagoga, estaba hablando, valientemente, sobre, tres meses, vean aquí, si la palabra epi, la traducen por más de, entonces, también, cuando leí antes, epi, pudiera ser, no, cantidades específicas, sino, por más de, estuvo hablando, por más de tres meses, allí, en la sinagoga, razonando, y persuadiendo, acerca del reino de él, de Dios, y dicen, esto es un éxito, muy grande, haber durado, tanto tiempo, en una sinagoga, cuando, sin embargo, algunos, se endurecían, y, rehusaban creer, hablando mal, del camino, a la vista, de la multitud, habiendo partido, de ellos, separó, a los, discípulos, cada día, razonando, en la escuela, de tirano, vean, tirano, era bien conocido, entonces, esto sucedió, por, dos años, de modo, que todos, los moradores, de la oriental, esta es una de las traducciones, traducciones alternativas, de Asia, que también es fangosa, según el lenguaje, oyeron la palabra, del Señor, otra vez, la revelada, desde el cielo, así judíos, también, como griegos, y esto, donde estaba sucediendo, se acuerdan, donde estaba sucediendo esto, en Éfeso, exactamente, donde él había prometido, volveré, I will be back, if God wants, si Dios quiere, entonces, después de tres meses, es el límite, en el que ellos aguantaron, las palabras de Pablo, y ya le dijeron, pues ya, ya no te podemos oír aquí, ya mejor no vengas, y él separó a los discípulos, cada día, razonando, en la escuela, escole, solo aquí, también, esta palabra, escole, otra palabra muy importante, escuela, de tirano, que era un hombre, bien conocido, y muy estricto, por eso le llamaban así, era el más estricto, de los que enseñaban, en ese lugar de Éfeso, y el código de Besa, incluso dice, que estas horas, en las que tirano, le permitía a Pablo, usar su escuela, era de once del día, casi al mediodía, verdad, a las cuatro de la tarde, que era cuando, los demás acostumbraban, dormir la siesta, o descansar, o irse a comer, vean, era una costumbre, de esta cultura gentil, el irse a su comida, y luego la siesta, de once a cuatro, y era cuando Pablo estaba ahí, entonces básicamente, los que lo acompañaban, eran los que realmente, querían conocer de Dios, pasar por alto, su comida y su siesta, era tremendo, ¿no? y eran muchos de ellos, grandes mayorías, de esclavos, los que estaban dispuestos, a hacer eso, más que los comodines, ricachones, entonces, esto sucedió, por dos años, de modo, todos los moradores, de modo que todos los moradores, de la Asia, oyeron la palabra del Señor, vean, pero aquí está el contexto, que es algo que yo no había captado, ellos iban a la escuela de tirano, a escuchar a Pablo, de once a cuatro, ellos necesitaban hacer su esfuerzo, de estar ahí, y claro, su voz empezó a correr, y su fama, y todos iban a él, de los lugares de la Asia, menor, que es esta Asia, la Asia menor, a escuchar, a sentarse, y de ahí salieron muchos, muchos hombres, muy poderosos, que a partir de aquí, se mencionan, entonces, casi, casi diríamos, los que se mencionan, a partir de aquí, la gran mayoría surgieron, este, de esta escuela de Pablo, incluyendo a Epafras, que también es llamado Epafrodito, oyeron la palabra del Señor, durante todos esos dos años, dice aquí, judíos, así como, también, helenos, helenas, que son los griegos, así que, poderes, y cuántos milagros, no se harían en esos dos años, en esa escuelita, que maravilla, hasta ahorita estamos viendo en contexto, que eran ellos los que iban a la escuela, a escuchar a Pablo, que bonito, que bonito, antes ningún líder nos había dicho, esa clave, ese secreto, que era algo voluntario, el ir, a escuchar a Pablo, desde los lugares lejanos, así que, poderes, absolutamente, no de los siendo ordinarios, el Dios, estaba haciendo, por medio de las manos de Pablo, de modo que, hasta sobre los enfermos, eran llevados, de la piel, solo aquí, rotos, de la piel de él, pañuelos, sudaria, o delantales, simiquinthia, estos dos son cosas, del trabajo que hacía Pablo, porque enseñaba a esas horas, y el resto se ponía a trabajar, día y noche, o lo que él pudiera, a trabajar, este, como curtidor de pieles, y como, tejedor de esos pelos, de camello y de cabra, para hacer las tiendas, y con esos delantales, con los que se limpiaba el sudor, y con esos, con esos pañuelos, perdón, con los que se, esos sudarios, con los que se limpiaba el sudor, que eran sudarios pequeños, como pañuelitos, y esos delantales, de trabajo, todos también sucios, con el material de cuero, y las tintes, y todo eso, esos, se lo llevaban, y eso, los enfermos, lo tocaban, y eran sanados, y se alejaban de ellos, las enfermedades, así como, los espíritus, los malignos, se iban fuera, es muy interesante, esta era, y fue la más fácil forma, de sanar, y de expulsar al mal, el estar simplemente, simplemente allí presentes, hablando la palabra de vida, que Dios inspira, y aún sus cosas de uno, porque era la creencia, de las personas, llegaba un alumno, a la escuelita de tirano, y decía, no, pues allá en mi pueblo, allá que está, a tres días de distancia de aquí, tengo una tía enferma, paralítica, Pablo dice, no, pues mi ocupación, Dios me inspira, a que esté aquí, todos los días, en esta escuela, entonces, pues llévale este, delantal mío, y vamos a orar, Dios, por favor, honra esta situación, porque no puedo ir, y sana a la tía de este joven, y sucedía, y aún, a los que estaban endemoniados, simplemente con, sentir, la presencia, de los objetos, que habían tocado, el cuerpo de Pablo, salían, ahora, de nuevo, esto no es ley, vemos muchas excepciones, como lo del agua, que no es necesaria, como lo del raparse, la cabeza, que no es necesario, como esto tampoco es necesario, no es ley, pero cuando no hay otra, imagínense, 50 alumnos, le están pidiendo, que sane a 50, de sus amigos y familiares, y Pablo, pues necesita estar en su escuela, durante esos dos años, la escuela de tirano, que es la oportunidad, de su vida, que Dios le está dando, por eso digo, que aquí en Éfeso, es donde tuvo, el éxito más grande, de toda su carrera, como predicador, y como viajero, misionero, Pablo, entonces, mandaban estos pañuelos, que pañuelos, salían muchos, uno, dos, tres, a la semana, o al mes, no sé, pero había mucho, de esto, y las enfermedades, y los espíritus malignos, se iban fuera, dicen los expertos, entonces, la analogía de esto, con lo que sucedía, con Pedro, es que simplemente, la sombra de Pedro, cuando pasaba, cerca de algunos, ellos creían, que iban a ser sanados, y obviamente, también sanaban, entonces, este es el equivalente, tomaron en mano, intentando, en cambio, algunos también, de los, herrabundos, o vagabundos, judíos, exorcistas, nombrar, sobre los que tenían, los espíritus, los malignos, el nombre del Señor, Jesús, quiere decir, que esto, se dio a conocer, dicen, no, llevé este pañuelo de Pablo, y la persona sanó, simplemente al tocarlo, y también hay un ejemplo, de esto, en Jesucristo, cuando la mujer, que tenía el flujo de sangre, tocó el borde, del manto de Jesús, vean, como les digo, esto no es ley, pero tampoco es excepción, no hay que decir, prohibido tienen, de este tipo de cosas, de mandar ropa, de un creyente, a otro, para que sane, no, nadie dice que es prohibido, pero tampoco nadie dice, esto es la ley, esto va a sanar, esto tiene que ser así siempre, no, tampoco, es según la creencia, de las personas, y según, las ocupaciones, y las necesidades, si uno no se da abasto, pues claro que sí, entonces aquí, oían, estos vagabundos, flojos, judíos, que, con las prendas de Pablo, sanaban, ellos dijeron, bueno, no nos puede dar prendas, porque, no estamos en buena relación con él, pero, vamos a usar el nombre que él usa, a ver qué pasa, aunque no creamos en el nombre ese de Jesús, entonces, estos, judíos, vagabundos, quisieron, echar fuera demonios malignos, usaban el nombre de Jesús, pero sin creer en el nombre de Jesús, y la clave es creer, ¿verdad? Creer que Jesús, que, está vivo, a la diestra de Dios, el nombre del Señor Jesús, vean, aquí ellos estaban usando el nombre del Señor Jesús, pero no era Señor de ellos, ni siquiera creían que era Señor Jesús, entonces, era una invocación de labios para afuera, y nuestra invocación debe de ser de corazón, para arriba, Señor Jesús, aquí estamos, hermano Jesús, aquí estamos, Salvador Jesús, aquí estamos, pero con la flexibilidad que se nos enseña, en el libro de Hechos, entonces, estos invocaron, sin creer en él, el nombre del Señor Jesús, pensaron que el nombre en sí tenía poderes mágicos, pero no creían, en cambio, el cristiano independiente, del que se habla en Marcos, ustedes lo pueden ver, ese sí creía en Jesús, y por eso, aunque no era miembro, del equipo de los apóstoles, sí pudo, por su creencia, echar fuera a muchos demonios, aun cuando no andaba ni con los apóstoles, ni con Jesús directamente, aunque creía en Jesús como el Mesías, por eso Juan se molestó, Juan y su hermano, me parece, o Juan y Pedro, y le dijeron, le hemos prohibido a uno, que en tu nombre echa fuera demonios, pero no es de nuestro grupo, de nuestro grupito, de nuestro equipo, y Jesús les dice, no se lo prohíban, Jesús conoció el corazón de ese hombre, porque no hay quien hable en mi nombre, que realmente crea, que pueda después hablar mal de mí, pero sin embargo, estos, estos sinvergüenzas flojos, no creían en el nombre de Jesús, no creían ni siquiera que estuviera vivo, cuando ustedes invocan el nombre de Jesús, es porque creen que está viéndolos, y que él está respaldando, lo que ustedes están diciendo con creencia, entonces estos sin creencia, dijeron, os conjuro, jorquizo, eran las conjuras mágicas de ellos, os conjuro, por él, por Jesús, a quien Pablo predica, entonces estaban de un tal Ezeba, judío, uno de los principales sacerdotes de la sinagoga, seguramente también de los que habían echado fuera en Éfeso a Pablo, después de tres meses, de haberlo estado oyendo, lo echaron fuera a Pablo, pero ahora sus hijos de este prepotente judío líder, este, quisieron usar el nombre de Jesús, al que Pablo predica, entonces también ellos, seguramente vieron a Pablo durante esos, tres meses que hablaba en la sinagoga, siete, ni más ni menos que siete, Jepta, siete hijos de este tal Ezeba, esto haciendo, entonces respondiendo el espíritu, fíjate, este es el espíritu del demonio, respondiendo a Po, Crífen, respondiendo el espíritu del maligno, dijoles, a él, ciertamente a Jesús conozco, ginosco, los demonios conocen realmente quién es Jesús, y tienen que obedecernos siempre, cuando nosotros, en el nombre de Jesús, los echamos fuera, o simplemente con estar nosotros presentes, y hablando la palabra, ni siquiera tenemos que hacer un teatrito ahí, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas, no, miren, aquí está mi camisa, que se la ponga el endemoniado, y el demonio va a salir fuera de él, porque no tengo tiempo de ir, porque estoy aquí predicando, estoy aquí enseñando, y tengo cien alumnos que vienen cada día, por ejemplo, y dicho y hecho, salían los demonios, pero claro, Pablo estaba al pendiente de eso, y de creer, y de decir, con esto, en el nombre de Jesucristo, va a sanar, y se llevaban la camisa, o eso en decir, eran pañuelos y mandiles, lo que le llevaban a los enfermos, aquí pueden ser otras cosas, pero tiene que suceder igual, pero no por ley, ni tampoco por excepción, sino por creencia, y de él de Pablo, estoy enterado, dijo el demonio, fíjate, entonces el demonio también, no solo conocía a Jesús, sino estaba enterado de Pablo, epistamai, vosotros sin embargo, quienes sois, dijo el demonio, y era un demonio, o lasivo, violador, según lo que vemos, aunque esto es un eufemismo, que no se enfatiza, pero, ahí está muy claro, en esa palabra que puse en rojo, que ni siquiera voy a mencionar, y abalanzándose el hombre, sobre ellos, en quien estaba el espíritu, el maligno, entonces enfatiza, topneuma, toponeron, un espíritu muy maligno, habiendo vencido, a dos de ellos, fue fuerte, contra ellos, de modo que desnudos, y malheridos, ya se imaginarán, qué clase de herida, les causó, por esta otra palabrita, que está aquí, que es un eufemismo, que tampoco he de mencionar, en detalle, pero la palabra malheridos, es, tetraumatismenos, y fue una herida, de índole sexual, por eso tuvo que desnudarlos, totalmente traumatizados, física y mentalmente, huyeron fuera de la casa aquella, esto entonces, llegó a ser conocido de todos, yo creo que hasta albures, desarrollaron de todo esto, pero dicen los estudiosos, esto no es todo lo que sucedió ahí, es un ejemplo específico, del poder espiritual, de que las prendas de Pablo sanaban, en cambio los incrédulos, que mencionaban al Jesús, que Pablo invocaba, no funcionaron, entonces se dieron cuenta, tanto judíos, que fueron los primeros, en darse cuenta de eso, porque estos eran, hijos de estos judíos, los otros cinco, salieron corriendo en cobardía, y solo dos fueron, tratados de esta forma, así como también los griegos, se enteraron de esto, los que habitaban el Éfeso, y cayó temor, un respeto muy profundo, aún más profundo, sobre todos ellos, y dicen los expertos, eso sucede cuando se ve, la grandeza del poder de Dios, real, y el contraste con la mentira, y el engaño, de lo que estaban haciendo, estos exorcistas, perezosos, e incrédulos, y cayó un respeto muy profundo, sobre todos ellos, los que escuchaban, tanto judíos como gentiles, y era engrandecido, el nombre del Señor Jesús, esto pasa cuando la gente, ve el poder real, que hay en Jesucristo, así que muchos de los, que habían creído, seguían llegando, desgraciadamente, no todos, no dice que todos, los creyentes, habían hecho eso, sino muchos, de los que habían creído, y por eso de allí, de Éfeso, surgieron las más grandes, idolatrías, y supersticiones, que corrompieron, a la iglesia apóstata, del cristianismo, pero muchos de ellos, no todos, de los que habían creído, seguían llegando, confesando, y declarando, las prácticas de ellos, muchos adquirían valor, al ver a otros hacerlo, y también ellos lo hacían, las praxis de ellos, eran que aun cuando habían aceptado, a Jesucristo, seguían invocando, a los demonios, además, bastantes de los que, la magia, peri erga, que es el, hacer trabajos alrededor de, peri, alrededor de, ergon, obras, hacer obras alrededor de, y eso pasa, a ser considerado, magia, los que andaban de ociosos, inventando, hechizos, y cosas de esas, e invocaciones a demonios, aun cuando eran cristianos, se habían aceptado a Cristo, bastantes, tristemente, no dice que todos, bastantes, además de los que, habían practicado, estas artes ociosas, artes curiosas, lo traducen en inglés también, que habían practicado, y aquí, praxantón, praxis y praxantón, estaban reuniendo, juntamente, los libros, eran los pergaminos, los manuscritos, los biblos, las biblias del diablo, diría yo, porque es la palabra, biblos, también en griego, estos libros de magia, los quemaron, catecayon, en presencia de todos, y juntamente calcularon, esta palabra, juntamente calcularon, solo aquí, sunersepsisan, calcularon los precios de ellos, y hallaron ser, piezas de plata, 10 millares 5, 10 millares 5, es, 10 mil por 5, 50 mil piezas de plata, que en su valor actual, en dólares, serían casi 3 millones de dólares, era su única y genuina forma, de romper con esas prácticas, deshaciéndose de lo que las contenía, para evitar las tentaciones, pero desgraciadamente, no dice que todos los renacidos, hicieron eso, entonces, algunos conservaron, sus libros, y sus dobles servicios, a Jesús y al demonio, y por eso, de ahí surgieron, las idolatrías más grandes, así, conforme, a la fortaleza del Señor, la palabra crecía, y se hacía fuerte, tanto en los individuos, que estaban aceptando, de corazón, para sus recompensas, en la práctica, servir a Jesús, entonces, sí hacerlo Señor, pero para recompensas, pues ya eran salvos, aun cuando habían seguido, conservando sus magias, y sus idolatrías, por decir así, y aquí entonces, al romper con las prácticas diabólicas, muchos de los cristianos, y la iglesia en general, se fortaleció, y creció, tanto el creyente individual, como el grupo colectivo, y vamos a ver aquí, el sexto bloque, sigue la extensión de la iglesia, hasta llegar a Roma, y ese ya es el final, de aquí del 1921, hasta el 2832, y vean, esto último, el último bloque, es la tercera parte, de todo el libro, de los años 56, aproximadamente, a 62 después de Cristo, y aquí está, el sexto, el sexto, perdón, el sexto reporte del progreso, de lo que se describe, del 166 al 1920, que registra, la expansión de la iglesia, en las provincias romanas, del mar Egeo, tan pronto como, o de forma entonces, se cumplieron, que se cumplieron estas cosas, colocó el Pablo, en el espíritu, de él, atravesar, la macedonia y acaya, e ir a Jerusalén, esto no fue revelación, de Dios, ni de Jesús, aquí dice, que fue una idea, de Pablo, cuando dice, que colocó él, en su propio espíritu, es en su mente, en su ser, como una idea personal, y esto está en el 21, vamos a ver, en cuanto a las estructuras, ahora sí, lo que queremos ver hoy, y también lo voy a ir pasando despacito, como me han pedido, para alcanzar a ponerle pausa, estoy buscando la estructura, del 1921, pero vean, que hermosas las estructuras, de todo lo demás, vamos a ver, las estructuras del 1921, porque vimos, que la entrega, de la vida de Esteban, aun cuando muy desagradable, y triste, obedeció a una estructura, y a un plan sobrenatural, divino, que le quedó grabado, en el corazón, al duro de Pablo, y Pablo mismo, cuando estuvo en Atenas, habló, de lo que había escuchado, decir a Esteban, entonces, esto es algo, maravilloso, 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 aquí vimos, esta estructura, de los, doce, que creían, en el bautismo, de Juan el Bautista, pero aun no habían recibido, a Jesús, y ahora, maravillosamente, nos maravillamos de eso, dones espirituales, su ignorancia de ellos, se corresponde, con lo que ellos hicieron después, dones espirituales, su uso por ellos, hablaron en lenguas, y dieron profecía, lo que ellos habían recibido, era el bautismo de Juan, lo que ellos ahora, recibieron en manifestación, ahora, eran los dones espirituales, lo que dijo Pablo, la descripción de Pablo, de las acciones de Juan, se contrasta, con lo que hizo Pablo, la descripción de Lucas, de lo que fue, la acción de Pablo, contrastada con las acciones de Juan, que interesante, o sea, hay muchas cosas, que se nos escapan, pero que al ver las estructuras, se nos quedan, y entonces, ahorita, lo que yo le estoy preguntando a Dios, en presencia de ustedes, es, ese acto, de incredulidad, de Pablo, aún tan feo, como haya sido, de ir a Jerusalén, cuando tú, oh Dios, querías que no fuera, aún así, obedece, a una estructura, sobrenatural, que va más allá, aún de él, de Pablo, y aún de tus propios deseos, pero por tu amor, algo así, como que, toleraste, y una vez más, miraste por alto, su error, como lo hiciste, durante todas esas generaciones, ese cronos, tan largo, de la idolatría, de los gentiles, vamos a ver, esta es nuestra pregunta, vamos a ver, si la estructura, las estructuras, que estamos viendo aquí, nos ayudan, esto es algo espontáneo, que estoy investigando, con ustedes, miren, aquí está, el 1921, Éfeso, y Jerusalén, captura de Pablo, y apresamiento, su secuente morada, en Roma, verdad, y fin de su servicio, como misionero, es la división, al terminar, hechos, termina, su servicio, como misionero, y, hay que ver aquí, entonces, que, el servicio final, y el último viaje, misionero de Pablo, que incluye, este deseo carnal, en el 1921, de ir a Jerusalén, se corresponde, en estructura, específicamente, sí, con el cumplimiento, de lo que Dios le había dicho, por medio de Ágabo, y las hijas de Felipe, y muchos otros, que vamos a ver, la próxima vez, no esta, de la captura, y apresamiento, de Pablo, sí, hay una estructura, aquí, desgraciadamente, negativa, pero la hay, entonces, aún eso, sigue respondiendo, a la simetría divina, y a Dios, curvando su voluntad, a la voluntad del hombre, y protegiendo a ese hombre, por amor a él, porque quería, que Pablo, perfeccionara su servicio, y que entonces, sacara lo mejor, de ese estar preso, y fue con la obra, más pulida, de Pablo, las epístolas, de la gracia, salieron, de la pluma, de un Pablo, en prisión, aun cuando, Dios no quería, que Pablo, quedara, en esa prisión, Pablo continuó, su obra, por Dios allí, y Dios siguió, honrando, la creencia de Pablo, aunque, magullada, y mermada, pero, Dios siguió con él, que tremendo, ese es el amor infinito, de Dios, para que no le tengan miedo, sino confianza, vean, aquí, de la 19, 21 al 41, es el disturbio, en Éfeso, que comienza, según Bollinger, con ese deseo carnal, de Pablo, de ir a Jerusalén, que interesante, no, vienen los problemas, cuando uno, mira a su voluntad carnal, aun cuando Dios, sigue estando con uno, que tremendo, wow, y eso lo acabo de aprender, ahorita con ustedes, y eso se corresponde, entonces, en la D, con el disturbio, en Jerusalén, vean, el disturbio, en Jerusalén, para querer matar a Pablo, y apresarlo, se correlaciona, con el disturbio, en Éfeso, que está, según Dios, inspiró a Bollinger, a partir del deseo carnal, de Pablo, de ir a Jerusalén, y precisamente, termina con disturbios, en Jerusalén, y comienza con disturbios, en Éfeso, que tremendo, no, sin embargo, sigue aún, el andar carnal, de Pablo, respondiendo, a una estructura, sobrenatural, porque el amor de Dios, sigue ahí, y, Pablo, y aún honrando su revelación, y lo mantiene con vida, para que escriba, Efesios Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, que tremendo, que tremendo, aquí está, la mano, del amor de Dios, sobrepasando, aún, a las debilidades carnales, que tremendo, que tremendo, gracias Dios, por mostrarnos, tu amor, sobrenatural, que va más allá, de lo que un creyente, puede pensar, que aún, en las partes, más bajas, de su andar, ahí estás tú, y aún así, se responde, a tu voluntad, sobrenatural, aún, por encima, de tu voluntad, temporal, es algo, que va más allá, de lo que ya puedo expresar, con palabras Dios, porque tu voluntad, era que no fuera él, a Jerusalén, y sin embargo, a pesar de su necedad, siguió haciendo tu voluntad, y tú en amor, seguiste honrando su andar, aunque cojeando y todo, pero seguiste honrándolo, gracias por hacer lo mismo, con nosotros, débiles seres humanos, en Cristo, después de él estar, después de estar, yo allí, dice Pablo, con su mente carnelota, pero aún esto, Dios lo honró, y se cumplió, tal como Pablo lo dijo, aún cuando no era, la voluntad de Dios, que tremendo, ¿no? Después de estar yo ahí, en Jerusalén, es menester, que yo también, vea Roma, exactamente, y dice aquí, hay un paralelo, inspirado entre los finales, de Hechos, y de los Evangelios, incluido el Evangelio, de Lucas, porque Lucas, es el escritor, de Hechos, y de los Evangelios, en el caso, del Evangelio, de Lucas, es la resurrección, de Jesucristo, después de sus penurias, en el caso de Pablo, y aún de Pedro, después de sus andares carnales, y hay que ver, cuáles fueron los de Pedro, hay una nueva libertad, de Pedro, cuando sale de esa prisión, y se va a despedir, a la casa de la mamá, de Juan Marcos, y de ahí sale él, de Jerusalén, en el caso de Pablo, se ve, aunque está preso, con una cadena en el pie, hablando libremente, al final del libro de Hechos, en Roma, vean, y, además, Pablo escribió, esas epístolas, desde ahí de Roma, que les digo, el punto culminante, el clima es más alto, de la revelación, de la era de gracia, lo escribió Pablo, mientras estaba en prisión, aun cuando desobedeció a Dios, Dios siguió honrando, su creencia, y le reveló, lo que está en, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda, de Timoteo, y Tito, y entonces, el paralelo, de la resurrección, de Jesucristo, es el relativo, andar en libertad, de Pedro, huyendo de Jerusalén, después de haber estado en prisión, y de Pablo, con una cadena en el pie, pero seguía hablando, y escribiendo, libremente, en Roma, cosas que van más allá, de nuestro entender, el paralelo entre libros, que ese ni siquiera, alcanzó a estudiarlo, Bullinger, no alcanzó la vida, pero aquí, Rackham, ha tomado cierto esfuerzo, ojalá y lo siga haciendo, y Dios lo siga inspirando, a comparar los paralelos, de los personajes, de Pablo y Pedro, y de estos dos, con Jesús, entonces, las penurias de Jesús, cuando es, conducido rumbo a su crucifixión, se correlacionan, con las penurias de Pablo, aunque por razones, muy diferentes, Jesús estaba cumpliendo, con la voluntad de Dios, Pablo estaba cumpliendo, con su necedad, de ir a Jerusalén, y sin embargo, ambos cumplen, el paralelo, de la voluntad global, final de Dios, sino la voluntad temporal, de Dios, quiere decir, que Dios hubiera, usado otros mecanismos, para que Pablo escribiera, las epístolas, y siguiera siendo, más efectivo, se redujo, su eficacia, como ministro, verdad, como, misionero, como, evangelista, esos son los misioneros, pero, siguió siendo eficaz, de alguna forma, ante Dios, y esto, se correlaciona, las penurias de Pablo, con las de Jesús, vean que tremendo, pero Pablo, como les digo, por necedad, y aquí está, su hablar necio, que Pablo había propuesto, en su espíritu, es decir, en su mente, en su ser, después de estar yo allí, en Jerusalén, es menester, que yo también, ve a Roma, y les dice a los romanos, que también quería, de ahí, ir a visitar, a España, lo que ya no alcanzó a hacer, precisamente, por, por su haber desobedecido, a Dios, entonces, este, se quedó corto, y, desgraciadamente, de España, surgieron, de las más grandes, idolatrías después, y la inquisición, y todo eso, de, de un, cristianismo superficial, diluido, y paganizado, en fin, entonces, enviado a Macedonia, enviando, enviando, habiendo enviado, entonces, Pablo a Macedonia, a dos de los que, le asistían, Timoteo y Erasto, él, permaneció, por algún tiempo, en la Asia, en la Asia menor, entonces, esto seguía siendo, este, en, 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 en Éfeso, donde estaba, además, se produjo, dentro del tiempo aquel, del Kairos, del tiempo breve aquel, de la última etapa de Pablo, en Éfeso, dice aquí, un tumulto, absolutamente, no pequeño, concerniente, a el camino, entonces, Pablo tal vez, ya se había relajado, en esta última etapa, en Éfeso, y, tomó esa, pese pensar, carnal, de ir a Jerusalén, y vamos a ver, lo que, eso dio pie, y también, aunque no está escrito, lo que se entiende, por el hablar después, de Pablo, que dice, que los judíos, desarrollaron, y desataron, todas las intrigas, que se experimentaron, en Éfeso, esto también, ha de haber sido, los judíos, que le calentaron, la cabeza, a Demetrio, ya ven, que los judíos, eran muy, ingeniosos, con las cosas, de la lana, del dinero, entonces, dice aquí, que Demetrio, ciertamente, uno de nombre, uno de nombre, que era gentil, pero, los judíos, le calentaron la cabeza, de que viera, como sus ganancias, eran mermadas, por lo que Pablo, predicaba, y los judíos, lo hicieron por celos, porque tanto, los judíos, como Pablo, no eran, idólatras, pero los judíos, estaban dispuestos, a promover, cierta idolatría, a contarle, que sus, bolsillos, no fueran mermados, que triste, y le calentaron la cabeza, a Demetrio, y Demetrio, hizo lo que hizo aquí, no dice, directamente, en la escritura, que los judíos, indujeron a Demetrio, a hacer esto, o le insinuaran esto, pero, más delante, en el discurso de Pablo, dice, todo lo que me sucedió, adverso en Éfeso, se los debo a los judíos, entonces, esto también, se incluye, como obra y gracia, de los judíos, que le calentaron la cabeza, a Demetrio, para colocarse, este, en contra de Pablo, que tremendo, no, tremendísimo, y eso yo no sabía, tampoco, Demetrio, ciertamente, uno de nombre, batidor de plata, que hacía nichos, de plata, de Artemisa, esta la traducen, sin razón, como Diana, debe de ser, como dice el griego, de Artemisa, que es la Diana, entre comillas, de los romanos, o de los paganos, asiáticos, también, hechos de terracota, mármol, y plata, lo que proporcionaba, a los artesanos, absolutamente, no poca, ocupación, que se traduce, ergacia, también, como ganancia, si hay trabajo, hay dinero, y también, este es un, un pensar, netamente judío, a los que, juntamente, habiendo reunido, y a los, contales, en relación, a estas cosas, obreros, les dijo, a los que, estaban, del mismo oficio, este es un gremio, varones, comprendéis, que procedente, de esta, la ocupación, y por lo tanto, de negocio, de esta ergacia, la, euporía, la prosperidad, de nosotros, tenemos, o es, seguramente, un judío, les preparó, le preparó, de metro, este discurso, y estáis, contemplando, y oyendo, que absolutamente, que absolutamente, no solo en Éfeso, pero, casi en toda la Asia, eso también, los judíos, lo sabían, porque habían hecho persecución, contra Pablo, en casi toda la Asia, pero casi en toda la Asia, el Pablo este, habiendo persuadido, ha apartado, a mucha gente, diciendo, que en absoluto, no son dioses, los que mediante manos, son hechos, vean, y esto es cierto, absolutamente, no solo entonces, está en peligro, para nosotros, la porción, a rechazo, llegar, la porción que nos toca, el dinero que nos toca, tal vez, hasta los judíos, tenían tectajada ahí, de eso, por administrar, llevar contabilidad, o vayan ustedes a saber qué, pero la porción que nos toca, a nosotros gentiles, también está, expuesta, a rechazo, llegar, pero también, el templo, vean, primero mencionaron, su dinero, sus ingresos, que estaban en riesgo, la porción que les tocaba, de los ingresos, la otra, se la quedaban los judíos, por ser los contadores, verdad, y en segundo lugar, ya ponen lo religioso, primero su dinerito, sus intereses, luego, el templo también, de la, megalés, de la gran diosa Artemisa, en nada, sea estimado, así como que vaya también a ser, derribado, de la grandeza de ella, a quien toda el Asia, y la tierra habitada, adoran, bueno, aquí sin quererlo, lo que le escribieron los judíos a Demetrio, o lo que dijo Demetrio, se cumplió, profetizaron, sin proponérselo, que iba a quedar destrozado, también, el templo de Artemisa, de Diana, una de las siete, grandes, maravillas, del mundo antiguo, vean, que interesante, pero que interesante, que esto, según la estructura, que inspirado por Dios, vio Bullinger, se suscita, a partir del relajamiento, de Pablo, en el que él, con sus cinco sentidos, se propone ir a Jerusalén, que interesante, ¿no? Y aquí, los judíos suscitan eso, a través de Demetrio, el gentil, entonces, no solo esto está en peligro, sino también que sea, derrumbado el prestigio, de esa diosa, ahora esa diosa está, exhibida, la exhiben, en el Vaticano, y simplemente le cambiaron de nombre, ya teniéndola ahí, y siguieron promoviendo, idolatrías, en otro nombre, pero tan, tan dañinas, para el cristianismo auténtico, como esta de, Diana, o Artemisa, lo fue para Pablo, entonces, habiendo escuchado, y habiéndose puesto llenos de cólera, Thumon, de cólera, estaban gritando, diciendo, ¡Grande la Artemisa, de los Efesios! Megaleje Artemis, Efesion. y se llenó la ciudad, con la juntamente, confusión, confusión que se derramó, dice esta frase, Sun, Shuseos, Sun Shuseos, aquí, y en otra parte, dentro de este mismo contexto, solamente, así que se precipitaron, como un solo hombre, en el teatro, el teatro que por ahí encontramos, lo vamos a mostrar más delante, juntamente, arrebatando consigo a Gallo, y a Aristarco Macedonio, a Gallo Coma, y a Aristarco Macedonio, juntamente compañeros de viaje de Pablo, voy a seguir avanzando, que no se me olvide, pero esto me conmovió, es la primera vez que pongo, énfasis, en las estructuras que les presento, y vean la maravilla que se descubre, por eso les pido, que ustedes mismos, le pregunten a Dios, si vayan poniéndole pausa, porque no nos alcanza, no nos alcanza realmente, ni la vida, ni el tiempo, para presentarles todo esto, que tengo aquí, aquí está, el ejemplo de este, del segundo viaje de Pablo, que es el que está aquí, en morado, el segundo viaje de Pablo, el primero es el que está en rojo, muy chiquito, el círculo se va expandiendo, el segundo es el que está aquí, en morado, y el tercero, es el que está en verde, que aquí ya no me alcanzó a poner, que llega hasta Roma, el círculo último, que tal vez no se pudo ni cerrar, pero bueno, eso les toca a ustedes, seguir estudiando, es inagotable, señoras y señores, la revelación de la escritura, pero ahorita acabamos de ver algo, que ni siquiera tengo las palabras, para explicárselos, como es posible, que la voluntad de Dios, era que no fuera a Jerusalén, sin embargo, la voluntad general de Dios, para con Pablo, se cumplió, se perfeccionó, al haber completado, esas epístolas, que les digo, que completó en prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, aquí están algunas de las hojas, que quedaron, tal vez de esos cristianos, este, que no eran totalmente fieles, a Cristo, pero ya eran salvos, y renacidos, pero no lo habían hecho señor, en la práctica, y siguieron conservando, todos estos, este, sus hojas, sueltas de diferentes libros, de magia, porque dice que muchos, no todos, y bastantes, no todos, los libros de los cristianos, los libros de magia, de los cristianos, fueron quemados, fíjense que triste, pues precisamente cristianos, de los, este, que no se mantuvieron, firmes, surgieron, de las más grandes, apostasías, que se tenga memoria, y eso también lo aprendí, de otros cristianos, que están investigando, la escritura, porque uno solo, no es suficiente, por eso Dios quiere, que hagamos cuerpo, y dijeron, saben que, cuando Pablo les dirige, le dirige a Timoteo, sus epístolas, primera y segunda, a Timoteo, es, porque Timoteo estaba, de servidor en Éfeso, y lo que le dice, de las apostasías, en esas epístolas, en esas epístolas, primeramente, se suscitó, en Éfeso, eso también lo puse, en el Facebook, en una nota adicional, aquí están, este, los ecos, de los estoicos, y los epicúreos, en filósofos, del siglo XIX, quiere decir, que esas dos, idolatría, siguen en nosotros, el estoicismo, que cree que uno mismo, se perfecciona, como, eran los escribas, y fariseos, también, ante Dios, y el, otro caso, que era, lo epicúreo, o hedonista, que decía, vives para tus placeres, que era como vivían los saduceos, y para tu bien personal, que era como también, viven muchos de los demócratas, en todas, los republicanos, fariseos, y estoicos, se inclinan, del lado del sufrimiento, pero haciendo un esfuerzo personal, según ellos, para ganar méritos, y los hedonistas, o demócratas, o saduceos, o epicúreos, son los que viven para, principalmente para, sus placeres, si te da placer, hazlo, pues total, si te gusta, hazlo, ¿verdad? Pero, justo en medio, de los dos extremos, está la salvación de Cristo, y Cristo quiere que ambos, ¿verdad? Que ambos, sean salvos, que ambos, encuentren su, su salvación, ¿verdad? Entonces, todo esto, lo traduje para ustedes, pero, no me alcanza el tiempo, ya llevo un buen rato, y, ya me estoy cansando, de todo esto, en el buen sentido, claro, porque voy a continuar, pero a su tiempo, ¿verdad? con los siguientes, 21 a 24, de hechos, ¿verdad? Pero aquí, este, todo esto es maravilloso, maravilloso, y, entonces, les recomiendo que le pongan, este, pausa, que vayan viendo todos esos detalles, que me brinqué, incluso me brinqué esta vez, si se dan cuenta, de traducir los significados, de nombres y ciudades, precisamente, por el tiempo, pero ahí, les dejo, para que ustedes vean, que lo de Dios es inagotable, pero con tantito, que se hayan llevado de esto, aquí es otra vez, es el tremendo contraste, entre, las tremendas similitudes, cuando se comparan, más bien, entre el ministerio, del servicio de Pedro, en hechos 8, y el servicio de Pablo, en hechos 19, y eso que hay otras, este, similitudes intermedias, esto a mí me parece, fascinante, porque yo no lo hubiera visto, y luego, ahora que están comparando libros, con libros, y encuentran paralelos, entre los servicios de Jesús, de Pedro, y de Pablo, que maravilla, ¿no? Vean, entonces es inagotable, es inagotable, esta escritura, entonces, que ridículo, que algunos digan, nosotros somos la raíz, y ustedes son, este, las ramas, no, pues, la raíz es Dios, y Dios está allá arriba, y hay que consultarlo a él, y se dan cuenta, él nos revela cosas, que nos siguen dejando, boquiabiertos, las cosas, más fundamentales, que creíamos, que ya sabíamos, como Romanos 10, 9, así como se cumple, la profecía de Jeremías, y de Pablo mismo, ni siquiera eso lo sabemos, como deberíamos de saberlo, por eso, no se jacte el sabio, en su sabiduría, ni siquiera la escritura, sino en conocerme, e invocarme, dice el Señor Jesús, aquí está el teatro, a donde llevaron, a lo que les quería mostrar, donde llevaron, arrastrando, a estos dos, discípulos, de Pablo, Gallo, y Aristarco, y este era el camino, que los condujo, hasta allá, entonces, vamos a seguir aquí, que a Aristarco, y a Gallo, los llevaron al teatro, este es el teatro, y ahí en ese lugar, en ese teatro, que habían como 50 mil personas, me parece recordar, compañeros de viaje de Pablo, Pablo entonces, estaba deseando entrar dentro de, el público, entonces andaba por ahí, de incógnito, y quería entrar, para proclamar la fe cristiana, aprovechando ese gentío, que estaba ahí reunido, al enterarse, quería ir a predicar, pero le dijeron, que era muy peligroso, absolutamente, no le permitieron, los discípulos, los matetes, y algunos entonces, también de los asiarcas, vean, y estos eran, de la gente más prominente, tanto en recursos materiales, como políticos, eran los que tenían, de títeres, por decir así, a los políticos, de esa época, gentiles, obviamente, por otro lado, estaban los judíos, también queriendo, hacer, sentir su influencia, y su manipulación, como lo hacen ahora, bajo el agua, con los medios de comunicación, con Hollywood, y aún con las fuerzas militares, y políticas de Estados Unidos, pero en este caso, estos asiarcas, eran gentiles, ricos, poderosos, prominentes, eran los jefes, los ricos, de la provincia, de Asia Menor, y esto muestra, que los prominentes, así como Sergio Paulo, como Galeón, y como, el que vamos a ver ahora, que era con el presidente, municipal de Éfeso, gentil, obviamente, que ni su nombre, se nos da, pero se nos dan, sus buenas acciones, estaban a favor de Pablo, o sea, la gente razonable, gentil, poderosa, rica, estaba a favor de Pablo, vean, pues cuando decían, los judíos, o gentiles, incitados por los judíos, que Pablo era enemigo, de Roma, y del César, pues nada de eso era cierto, porque vean, cuántas gentes, prominentes, estaban a favor de Pablo, habíamos visto en otro, a los politarcas, o ya no me acuerdo cómo, y aquí los asiarcas, y a ustedes les toca ver, cómo la prominente gente, y las mujeres notables, estaban a favor de Pablo, y eran estos vulgares judíos, que lo que querían era su dinero, calentándoles la cabeza, a los gentiles, los que estaban contra Pablo, los que se llenaban de celos, porque no tenían ni la inteligencia, ni la preparación, y mucho menos, esa revelación directa de Dios, y la inspiración, para llegar al corazón de las gentes, vean, que tremendo, ¿no? Entonces aquí, algunos de los asiarcas, gentiles, prominentes, que eran de él, amigos, Philo, tal vez ni eran, así, tan creyentes, pero eran amigos de Pablo, les simpatizaba el hombre, y como hablaba, le enviaron a él, diciendo, exhortándole, que no diera consigo mismo, dentro del teatro, aquí, aquí se lo iban a echar, aquí se lo iban a ejecutar, en este teatro de Éfeso, un gran teatro, el gran teatro de Éfeso, entonces, unos, a la verdad, pues, en el teatro, una cosa gritaban, estaba ciertamente, la asamblea, la eclesía, vean, se usa de eclesía, tanto para mal, como para bien, y esta era una eclesía mala, la asamblea estaba juntamente, confundida, y los más, absolutamente no apreciaban, por qué causa, se habían juntamente reunido, surgidos de, entonces, surgidos de la gente, dieron juntamente instrucciones a Alejandro, entonces, se ve que los judíos eran los que estaban ahí, manipulando el show, vean, surgidos, entonces, de entre en medio de la gente, Pablo estaba en la periferia, tal vez cerca del teatro, pero, con cierto disfrazo o algo, y él quería entrar y hacerse el notorio, y le dijeron, no, no, ni los discípulos, ni los aciercas amigos de él, gentiles prominentes, quisieron que entrara, pues aquí, los gentiles le salvaron la vida, Pablo ya estaba un poco más relajado, en su mente, ya no estaba recibiendo, conscientemente, como, antes, la revelación de Dios, y tuvieron que ser, gentes, las que le dijeron, no Pablo, no entres, vean, que tremendo, y aún así, bueno, Dios seguía protegiéndolo, pero aquí, de los judíos, en medio de la multitud, a Alejandro, uno de los judíos, habiendo empujado hacia adelante, los judíos, habiéndole empujado hacia adelante, querían que hablara, él entonces, Alejandro, agitando la mano, estaba queriendo, hablar en su defensa, ante el público, vean, entonces, muchos ya habían percibido, que todo esto era, este, teje, maneje, de los judíos, y Alejandro, iba a hablar, en su defensa, diciendo, no, 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 nosotros judíos, no somos idólatras, nosotros judíos, tampoco somos cristianos, entonces, sabrá Dios que iba a decir, pero él iba a defender, a los judíos, aún cuando ellos habían sido, los manipuladores del asunto, como vemos que Pablo revela, y casi nadie, o absolutamente nadie, se ha dado la cuenta de eso, del discurso de Pablo al final, cuando en Mileto les hablan los de Éfeso, pero Dios me lo está mostrando a mí, le agradezco, gracias Dios, qué bonito, qué bonito, todavía es inagotable, como siempre será tu palabra, estaba queriendo, entonces, este Alejandro, hablar en su defensa, ante el público, los demos, pero entonces, al reconocer, habiendo se dado plena cuenta, que era judío, que es judío, este Alejandro, no cristiano, tampoco gentil, voz surgió, voz surgió, una sola, procedente de todos, como por dos horas, gritando, grande es la Artemisa, de los Efesios, fíjense, dos horas, grite y grite eso, en el teatro, y se oía un estruendo, tremendo por dos horas, y todo incitado, porque, pues los gentiles, como les digo, no querían a los judíos, sabían que eran manipuladores, de dinero, de conciencias, y de corazones, traficantes, de corazones, desde esa época, y este, aunque bajita el agua, instruyeron los judíos al gremio, de los plateros, de Demetrio, la multitud que estaba ahí, eran la mayoría gentiles, no sabían los acuerdos, que tenían los judíos con Demetrio, y ellos simplemente sentían, animadversión, y rechazo contra los judíos, como provocan rechazo, en todas las tierras gentiles, donde están, por su manera tan ventajosa, como tratan, no todos, les digo no todos, pero muchos sí, y aquí los gentiles, cuando se dieron cuenta, que Alejandro era judío, y quería hablar, se pusieron a gritar, por dos horas, habiendo calmado entonces, el secretario, es Gramateos, Gramateos, que todas las veces, se traduce escriba, pero cuando se trata de un gentil, lo tradujeron como secretario, como registrador, que era el presidente municipal, de Éfeso, habiendo calmado entonces, el presidente municipal, el Gramateos, el registrador de Éfeso, a la gente, les dice, varones efesios, y aquí también se hace un estudio, muy detallado, de la sabiduría de este hombre, para haber protegido, a Pablo y a los suyos, en este caso, a Gallo, y a Aristarco, ¿verdad? Ciertamente, ¿quién hay de los hombres, que absolutamente no conoce, que la de los efesios ciudad, le barre el templo, a la gran Artemisa, barredora del templo, es de la gran Artemisa, y aquí, Neocorón, es como decir, sacristana, sacristana, es de la gran Artemisa, y de la caída del cielo, de la caída directamente del dios pagano, diopetous, es dios Zeus, el dios pagano, caída de Zeus, caída de Júpiter, lo traducen como traducen a Artemisa, como Diana, pero directamente, aquí en el griego, es el nombre alternativo de Zeus, dios, diopetous, dios pagano, claro, el dios cristiano, el padre de Jesucristo, se puede usar la misma palabra, con diferente connotación, como los cristianos del Medio Oriente, han de saber que también le llaman al dios verdadero, alá, porque es la forma de decir dios allá, aquí le decimos dios al dios verdadero, Zeus, aunque sabemos que es el padre de Jesucristo, no el pagano, hay que tener criterio para distinguir, que se puede usar una misma palabra, con diferentes connotaciones, y aquí el escribano está diciendo que, la Artemisa, es caída de dios, del dios pagano, diopetous, caída del cielo, y negar después siendo estas cosas, menester es que vosotros, aquietados estéis, y nada testarudo hagáis, entonces todo esto eran o mentiras, o habían usado un meteorito, y lo habían labrado, vayan ustedes a saber, pero como sea, todo esto era paganismo, idolatría, ciertamente trajisteis a los varones estos, absolutamente no saqueadores de templos, ni blasfemadores de la diosa de nosotros, siendo, si ciertamente, en verdad pues, Demetrio y los que juntamente con él, artesanos están, los técnicos están, tienen queja con respecto a alguno, dice aquí, días de foro se celebran, agoray hoy, vean, días de foro se celebran, agoray hoy, que bueno, que hoy está circulando esto, porque a veces se satura y se detiene, días de foro se celebran, y procónsul es, antupatoe, ay, vean, gallo era más alto que este, era procónsul de acaya, pero este era el presidente municipal de Éfeso, entonces presente en cargo, demanda unos contra otros, judíos y los judíos nomás se mordían la lengua, porque decían, ya le habíamos presentado a un procónsul, al procónsul Galeón, y mi caso nos hizo, aquí el presidente municipal, tampoco está haciendo caso de, lo que manipulamos aquí, en relación con los gentiles, si en cambio, algo más que esto, diligentemente buscan, en la legítima asamblea, será decidido, también ciertamente, estamos en peligro, de ser demandados, por insurrección, referente de lo de hoy, dice el presidente municipal, hasta a mí me pueden culpar, del desorden que se ha suscitado, aquí en el teatro, y en la ciudad, ninguna causa, habiendo, concerniente, a lo cual, absolutamente, no podremos dar cuenta, dar razón, o argumento, acerca del alboroto este, y esto habiendo dicho, disolvió la asamblea, dijo, ¿saben qué? ustedes pueden ser acusados, por los que ustedes están acusando, a los que ustedes están acusando, pueden acusarlos a ustedes, por haber iniciado, un tumulto sin motivos, y si llevan esta acusación a Roma, podemos hasta ser, eliminados de nuestro puesto, entonces al oír esto, Demetrio se dio cuenta, del peligro personal, sobre él, y sobre su gremio, que él había causado, si fueran ellos acusados, entonces con esto, acaba el capítulo 19, y simplemente, mientras también hago, algunos comentarios de esto, voy a seguir, pasando como me han pedido, lo que no alcanzaron, a ponerle pausa, de las maravillosas estructuras, que Dios le reveló, a Bullinger, que las viera, en estos textos, de hechos, que les digo, que no le alcanzó, la Biblia, y la vida, no le alcanzó, porque es inagotable, la Biblia, pero traté de decir vida, se me enredó, no le alcanzó, la vida, ni la Biblia, a Bullinger, para agotarla, y no alcanzó, él a ver, las estructuras paralelas, que hay entre el libro, y libro, aquí inspirados por Dios, algunos de los nuevos cristianos, aunque no tengan todo, en orden en su mente, dijeron, como Lucas escribió, el evangelio, de Lucas, sobre la vida de Jesucristo, y el libro de hechos, sobre la continuación, de la obra de Jesucristo, desde el cielo, debe de haber, paralelos, estructurales, inspirados por Dios, en esa obra, sobre todo, que proceden, de una misma pluma, y entonces, si encontró eso, dijo, saben que, hay paralelos muy grandes, entre el servicio de Jesucristo, claro, con sus grandes excepciones, y entre los servicios, de Pedro, y Pablo, vean que interesante, aquí también, enfatice lo de, el primer viaje, como les he comentado, que está de rojo, y esto ya lo había pasado, pero como lo pasaba, muy rápido, espero que esta vez, le alcancen a poner pausa, y pueda verse mejor, voy a también, a pasarlo de regreso, pero todo esto, es algo que hago para ustedes, pero lo hago así, con el propósito, de que, en el que, quiero yo que se enfoquen, es en ir directamente, a Dios, y a Jesucristo, invoquen, a Jesucristo, el hijo de Dios, y que ellos, le sigan revelando, las cosas, vean, entonces, todo esto, es algo que, pudiera ser, muy bonito, muy interesante, muy extra, diríamos, pero, no debe de ser, el centro, de su relación, con Dios, eso, ha de ser, algo muy personal, entre ustedes, y Dios, entonces, cuando alguien, quiere reprenderlos, por algo, que según sus cinco sentidos, no cuadra, ustedes, digan, ¿le saben qué? yo, al que sirvo, es a Dios, entonces, si él me está mostrando esto, ¿por qué te debe hacer caso, especialmente, si estás diciendo que, la gente se va a molestar, ¿qué me importa a mí la gente? si al que me importa servir, es a Dios, y si Dios sabe, que esa misma gente, que tú estás mencionando, se va a molestar, es a la que estoy sirviendo, más bien, el Espíritu de Dios, va a mover los corazones, de esa gente, para ser cada vez, menos legalistas, cada vez menos atados, ¿verdad? a un grupo, a una mentalidad, a una institución, y cada vez más dependientes, directamente de, dependientes directamente, del Dios Altísimo, entonces, cuando alguien me reclama, en mensajes personales, que es frecuente, por lo que yo estoy aprendiendo, yo les digo, ¿saben qué? pues esto es lo que Dios, me está mostrando, y ustedes no son los únicos, que están viendo, yo dije, esto va dirigido, a esos cristianos, de Filipinas, por ejemplo, entonces, el que se moleste, simplemente, brinquense esto, y siganle preguntando, a Dios, qué es lo que, ustedes necesitan hacer, para seguirlo sirviendo a él, y para seguirlo glorificando, ¿verdad? porque Dios tiene, una función, para cada uno, y qué triste, cuando todos los malos líderes, que están ahí, por el dinerito, que sacan, quieren aprovecharse, de los otros, del resto de los creyentes, sacando un provecho, financiero, ¿verdad? y quieren retenerlos, en su grupito, quieren retenerlos, en su cuenco, que está rajado, su alberca, que está rajada, y no es la fuente, de aguas vivas, en vez de decirles, vayan ustedes, y vuelen, y funden nuevas iglesias, nuevas instituciones, lo que Dios les revele, pero vayan, y salgan, y no estén aquí sentados, durante todos estos, ya 30 años, por ejemplo, y 34, 35 años, y siguen sentados, recibiendo enseñanzas, que dice que de cassettes, de revistitas, y de nosotros, que dice que somos los líderes, somos la raíz, y el tallo, y ustedes son, este, somos la raíz, y el tronco, y ustedes son las ramitas, y las hojitas, nada de eso, eso es del diablo, el único tronco, es Dios, y lo que ustedes necesitan hacer, es enseñar a sus discípulos, a que no sigan calentando los asientos, frente a ustedes, por más tiempo, que vuelen, que se vayan, y que funden sus propias iglesias, que vuelen, y se vayan, miren, aquí están otras, estructuras anteriores, en diferentes capítulos, de las similitudes, entre Pedro y Pablo, muy bonito todo esto, me maravilla, pero no, no les conviene, a esos líderes corruptos, porque entonces, de dónde van a seguir, sacando dinero, no tienen la certeza, suficiente, ni la creencia, de que Dios les va a seguir, mandando nueva gente, para que la instruyan, con lo que ellos saben, y la dejen volar después, para que otros les hable, a los creyentes, y para que los mismos creyentes, empiecen a, soltarse de la mano, de los malos líderes, y empiecen a asirse, de la mano de Dios, pónganlos en libertad, es el mandato de Cristo, para esta generación, y no calienten más, los asientos, no los quieran tener, atados por su provecho personal, por favor, si no, yo, Jesucristo, lo demandaré de ustedes, si no, en esta generación, si no, en este tiempo, en el Bema, y en el Bema, ahí, así como hemos visto, también, yo escucharé la voz, de los renacidos, que tengan quejas, contra ustedes, y yo tengo ya, mis quejas guardaditas, contra algunos, que por su andar carnal, le dieron la torre, a mi vida, por algún tiempo, entonces, y ahí, como la golpiza, que le dieron los gentiles, a, los judíos, sin importarle, al líder del Bema, el líder del Bema, del futuro, va a escuchar, atentamente, nuestras razones, sin importarle, los argumentos, que puedan presentar, los otros líderes, y las excusas, que van a ser, obviamente, falsos, vean, que interesante, es todo eso, pero hay también, este, paralelos, y paralelísimos, para hombres lelos, y para hombres lelísimos, no, hay paralelos, entre lo que sucedió, en los tiempos de Pablo, y lo que va a suceder, en el Bema, del futuro, claro, con sus claras, excepciones, pero yo si percibo, eso de que, va a poder haber, también, argumentos ahí, entre los que se sentían, muy puros, muy correctos, muy poseedores, de la verdad, y les dieron, en la torre, a los otros, y nunca los dejaron, distinguirse, en el cuerpo de Cristo, que ellos, controlaban, en la porción, tan pequeña, del cuerpo de Cristo, que ellos controlaban, se sintieron, los dioses, y, frustraron, el crecimiento, de otros creyentes, que duras palabras, ¿no? y Dios, se las va a mostrar a ustedes, también, si le preguntan, pero a sus líderes, una vez más, mientras estoy pasando esto, les digo, déjenlos ya, que vuelen por sí solos, no los tengan calentando asiento, no los tengan en clasecitas, y seminarios, y seminarios, y cursitos, para seguir sacándoles dinero, no, 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 la raíz y el tronco, está allá arriba, y es Dios, el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y el que nos aconseja, como nuestra cabeza, también, a partir de Dios, es Jesucristo, o sea, allá arriba están, nuestros líderes máximos, Dios y Jesucristo, ellos son, a los que hemos de escuchar, dejen en libertad, a los creyentes, para que empiecen, a obrar, autónomamente, e independientemente, tienen también derecho, los güeyes tienen derecho, a trillar también, y no solo ustedes, entonces, déjenlos ya, como principio, en libertad, para que funden, sus propios grupos, en sus casas, sus nuevas iglesias, y ustedes, que los estén apoyando, sin tener el interés, financiero y personal, de que, ay, que voy a hacer, ya no va a haber, quien me dé, quien me esté manteniendo, mis viajes, mis mansiones, y mis carrasos, nada señores, aquí está Dios, y Dios es el que suple, las necesidades, entonces, dejen por favor, en libertad, a los creyentes, que han estado bajo, su cargo, para que ellos, también puedan, hablar, y enseñar, con todo el poder, a otros, vean, que tremendo, eso si es algo, maravilloso, inspirado, y ojalá, y algunos, lo atiendan, antes de que llegue, el día del Bema, y entonces, sí, les reclame yo, mira este hijo de la, y de esta otra, este, por su autoridad, carnal, me fregó, en esto y esto, y me frustró, en estos planes, de servicio, que yo tenía, y tuve que salir de ahí, y empezar a proclamarlos, y cuando salí, en ningún instante, le interesó, saber, cómo iba mi vida, y si tenía necesidades o no, a pesar de que tenía, él tenía extra, recursos, de su propio grupo, prefirió salir de vacaciones, con su familia, y bueno, tiene derecho a divertirse, pero cuando ve que un hermano, que está sirviendo a Dios, tiene necesidad de esos recursos, para seguir sirviendo, y él prefiere irse de vacaciones, ahí sí va a haber un juicio, porque yo voy a reclamar, y voy a decir, cuando este se estaba rascando la panza, en las playas, yo estaba, quebrándome la cabeza, para sacar un centavo, para llevar adelante, esta obra, y él se enteró, y no le importó, dijo, si es creyente, que le pida a Dios, fíjate, qué triste, pero muchas veces, Dios está pidiéndoles, a otros líderes, que ayuden, al hermano, y ellos endurecen su corazón, y dicen, no, ¿por qué? esto yo me lo gané, yo solo esto, yo lo prediqué, y ahí es donde viene el egoísmo, qué triste, entonces les pido por favor, a los líderes, que tengan un corazón de servicio, aun ante las comunidades, que son independientes, y que si pierden, creyentes, los líderes, que tengan la creencia, de que nuevos creyentes, van a llegar, y por eso, que no se, caigan en ese relajarse, como vemos, que aparentemente, sucedió con Pablo, cuando después de esos años, de estar en eso, o en esa escuela, y de tanta gente, que vino de diferentes lugares, a esta popular escuela, que fue, el centro del cristianismo, durante esos dos años, la escuela, que ni era de Pablo, era de un gentil, de tirano, pero tirano, le daba el espacio, que no ocupaba, para que Pablo, ahí enseñara, y vean lo tremendo, que sucedió, pero vean también, como Pablito, se relajó, y de sus cinco sentidos, sacó el ir a Jerusalén, que no era la voluntad de Dios, y aún así, Dios lo siguió protegiendo, porque necesitaba, perfeccionarse, con esos escritos, efesios, filipenses, colosenses, primera y segunda, tesalonicenses, necesitaba perfeccionarse, a la perfección, la obra, de la revelación, que Dios le estaba dando, a Pablito, entonces, que interesante, aún la incredulidad de Pablo, tiene una estructura simétrica, perfecta, en la revelación, global de Dios, y es algo, como les digo, ni siquiera tengo palabras, para explicar, cómo es que eso sucede, pero pues no importa, porque Dios sí sabe, y con que Dios sepa, y con que Dios nos esté protegiendo, todo lo demás, se va a cubrir, y a suplir, la próxima vez que comparta, entonces voy a compartir, las otras notas, que también me las brinqué, muy rápido, según me dijeron, oye, si queremos nosotros, estamos siguiendo, tus notas, pero queremos, este, pues, aviéntatelas más despacito, para ponerles pausa, gracias, gracias, gracias que me piden, esas cosas, eso muestra, que hay interés, y los principales observadores, de mi sitio, en el YouTube, curiosamente, no son ni los chilenos, sino son los venezolanos, luego los siguientes, que están poniendo la atención, a mi canal, según lo que vi, en las últimas estadísticas, son los norteamericanos, y claro, son hispanos, que viven allá, principalmente, porque tengo, la mayoría de las cosas, en español, aunque también tengo, algunas en inglés, de cuando daba mis clases, de la palabra y la ciencia, en inglés, de World and Science, y digo en broma, también han de ser, los venezolanos, que se han ido para allá, porque Dios me inspiró, a poner noticias de ellos, para que con ese pretexto, llegasen muchos de ellos, a Dios, y si, muchos de ellos, están diciendo, oye, pues esto de Dios, no lo había oído, vine a tu canal, buscando las noticias, que allá nos prohíbe, el maldito podrido, las noticias de CNN, de Fernando Rincón, del Rincón, le mando saludos, y aquí tú las tienes, pero de paso vi esto, y no sabía esta situación, de que Jesucristo no es Dios, yo no sabía, yo tenía todavía por ahí, mis idolillos, por ejemplo, y, tener a Jesucristo como Dios, era una de mis idolatrías, pero, ya que vi que es mi hermano, por la forma en que tú lo enseñas, lo compartes, te puedo platicar con él, con toda confianza, y a mí, yo me hallo platicando con él, como un amigo, más incluso, que platicando con él, como un líder, entonces, para mí no, cuadraría tanto, considerarlo líder, o señor de entrada, porque, pues me han tratado muy mal, los líderes, entonces, ese, venezolano me dice, yo para mí, el saber que está vivo, que es mi salvador, y que es mi hermano, es suficiente por hoy, ya entenderé después lo demás, y gracias que soy cristiano, que soy salvo, y gracias que tú estás poniendo estas cosas, vean, entonces, si ha habido provecho, incluso gente filipina, que dice, que bárbaro, esto también de lo que pones tú, en inglés, cuando traduces algo de tus enseñanzas, hispanas al inglés, nos ha bendecido mucho, yo no sabía, también gente que está saliendo, de sus idolatrías por allá, por filipinas, que trabajan en Hong Kong, y aquí le mando saludos a Conchita, Saramosing, creo que es Saramosing, o Saramosung, Jeremis, discúlpame, si no lo pronuncio bien, pero, bueno, vamos a seguir aquí, entonces, después del, cesar el tumulto, ya estamos en el 20, habiendo convocado, él, Pablo, a los discípulos, y habiéndoles exhortado, abrazándolos, salió para ir a Macedonia, entonces, habiendo pasado, por las regiones aquellas, y habiéndoles exhortado, con mucho discurso, vean, aquí también, en unos cuantos renglones, Lucas resume, grandes cosas que Pablo dijo, pero, Lucas dice, bueno, esto es muy parecido, a otras cosas, entonces, me lo brinco, vino a la Grecia, habiendo, hecho, eso, así que, meses tres, esto sucedió, habiendo sido, sucedido esto, en tres meses, y en esos tres meses, colectó para los santos, de Jerusalén, como dice Romanos, pues, todo esto se traslapa, con lo que leemos en las epístolas, entonces, la historia continúa, y se detalla, y complementa, con las epístolas, que escribió Pablo, habiendo surgido, un complot contra él, otra vez, de parte de quién, de parte de los judíos, por los judíos, cuando iba a embarcarse, para la Siria, surgió el propósito, en el corazón de Pablo, de regresar por Macedonia, a Filipos, ese es el contexto, en un barco, era la forma más fácil, para estos judíos, de desaparecer a Pablo, por la borda, arrojarlo por la borda, vean, entonces, Pablo decidió, tomó la decisión, al enterarse, de regresar, por Macedonia, vean, gnomes, es el propósito, Dios estaba trabajando, con Pablo, aun cuando ya no estaba, tan atento, en muchas cosas, a la escucha de Dios, porque ya había hecho, su mente, su plan, este es mi plan, independientemente, de lo que Dios me diga, yo ya quiero acabar, con esto, ya no estoy cansando, entonces, juntamente le acompañaron, Zópater, de Pirro, puede traducirse como, salvapadres, pelirrojo, o, salvapadres, hijo de, del pelirrojo, que fue, que era de, Berea, de la irrigada, eso es, de los tesalonicenses, además, líder notable, aristarco, y segundo, igual, y gallo, de Gaia, terreno de la tierra, de Derbe, que es en Hebro, y Timoteo, el regalo de Dios, de Asia, además, de Fangosa, o de Oriental, además, Tíquico, que es contento, y Trófimo, que es alimentario, estos entonces, habiéndose adelantado, estaban esperándonos, aquí, de la primera vez que veo, que Lucas se incluye, porque si Lucas se quedó en Filipos, todo este tiempo, sirviendo a la iglesia, y llegan a Filipos, por algún lugar, ahí, recogen a Lucas, y a partir de aquí, hasta el final de Hechos, sigue Lucas con Pablo, entonces, este, nos encontró, ¿verdad? nos esperaron, en Troades, entonces, nosotros nos embarcamos, después de los días, de los panes sin levadura, quiere decir, que se quedaron entonces, ¿en dónde? No, es decir, que Lucas estaba en Filipos, y Pablo y su gente, estaban en Troade, y se esperaron ahí, unos y otros, a que pasaran los días, de los panes sin levadura, y una vez que pasaron, esos siete días, nos embarcamos, después de los días, de los panes sin levadura, desde Filipos, ahí está, entonces, Lucas sí estaba en Filipos, y Pablo estaba en Troade, con sus amigos, en Troas, y llegamos, a ellos, a la Troade, en día 5, les llevó cinco días, llegar de Filipos, a Troade, a Troas, y ahí en Troas, pasaron siete días, ¿verdad? Entonces, este, es muy interesante, aunque la ley, decía, que los judíos, tenían que estar en Jerusalén, para estas fiestas, incluyendo la Pascua, que es cuando se leía, el cantar, y los cantares, a veces no se podía, y pues tenían que hacerlo, en donde estuvieran, y ahí se detuvieron, sin moverse, Pablo en Troas, este, y los otros, Pablo les había dicho, espérense, a que completemos aquí, nuestros siete días, de los panes sin levadura, aunque ya no estaban, bajo la ley, hay que entender también eso, que Pablo ya no estaba, bajo la ley, pero él seguía, para bendecir, a los judíos, que se hicieran cristianos, seguía, este, celebrando estas cosas, era un periodo de transición, hay que recordar, entonces esto tampoco, de ninguna manera, que es legalista, pero tampoco está prohibido, prohibido, que celebren los siete días, de la Pascua, no, pero también, no debe de ser obligatorio, y los judíos querían, hacer estas fiestas obligatorias, para el resto de los cristianos, bueno, sigamos, el caso que después, de los siete días, de la Pascua, se reunieron, Lucas, y los suyos, con Pablo, y los suyos, en Troade, entonces, el primer día, de los sábados, que esto es para nosotros, el domingo, se habían reunido, para adorar, y para comer la cena, el Señor, viene algo tremendo, cuando Pablo, levanta a un muerto, juntamente, habiéndonos reunidos, nosotros, para partir el pan, él, Pablo, ya estaban todos reunidos, ahí, en Troade, ¿verdad? Pablo, razonaba, con ellos, estando, para salir, al día siguiente, entonces, como ya estaba a punto de irse, estaba extendiendo, su, hablar, su discurso, para Eteinen, solo aquí, así que, el mensaje, lo extendió Pablo, hasta la medianoche, Mesonúcton, y de ahí, le siguió hasta la madrugada, pero aquí, hace Lucas, un, una interrupción, para narrar, lo que sucedió, alrededor de la medianoche, pero le siguió Pablo, hasta la madrugada, dice aquí, que fue el discurso, más largo, del que se tenga, historia, de unas, entre seis y diez horas, entonces, había lámparas, bastantes, en el aposento alto, claro, pues ya estaba oscuro, donde estábamos juntamente, reunidos, ahí entró, a de, entró, entonces, estaba sentado, uno joven, un joven esclavo, por nombre, Eutikon, que es afortunado, claro que fue afortunado, Epi, sobre la ventana, y eran ventanas abiertas, sin cristales, como ahora, nomás el hoyo, ahí abierto, y era sentado en el gordito, entonces, se podían caer para el otro lado, y era un tercer piso, según lo que nos dice aquí, habiendo sido dominado por un sueño, y vean la palabrita para sueño, hubno, habiendo quedado hipnotizado, por el hablar de Pablo, tanto, 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 pero no es por un sueño, pero de ahí salió la palabra hipnosis, estar dormido, y aquí quedó dormido, por un discurso tan prolongado, quedó hubno, dominado, por un sueño, profundo, bate, batos de profundidad, al conversar el Pablo, dice aquí, dialogar, al estar dialogando Pablo, sobre demasía, sobre demasía, epi, pleion, sobre demasía, refiriéndose a un tiempo prolongado, vencido este éutico, por el sueño, otra vez el hubnon, quedó hipnotizado, adormecido, soporizado por las palabras, y el discurso de Pablo, figurativamente hablando, se durmió profundamente, cayó desde el tercer piso, tristegón, solo aquí, tremendo, abajo, se partió la cabeza, se mató, y fue levantado como, muertos, aquí es, es literalmente, quedó totalmente muerto, como cuando Pablo murió, y los discípulos lo levantaron, aquí está bien muerto, entonces bajando, Pablo se tendió sobre él, no dice que le haya dicho nada, simplemente se tendió sobre él, lo abrazó, y después de abrazarle, estrechamente dijo, no os alarméis ya, la ciertamente vida, alma, suje de él, en él está, vean, esta fue una sanidad sin palabras, por eso tampoco hay que ser legalistas, en tener que decir siempre palabras, y tener que decir siempre el nombre de Jesús, aquí ni siquiera lo mencionó Pablo, y esto es muy parecido, a como Elías y Eliseo, levantaron a esos niños muertos, sin palabra hablada, milagro por contacto, entonces si Pablo, había sanado gente, enviando sus delantales, y sus pañuelos, sus toallitas, para secarse el sudor de su trabajo, cuanto más estar en contacto, simplemente abrazándolo, y orando en su mente, tal vez orando en lenguas, lo que le haya mostrado Dios que hiciera, y Pablo pues tuvo que hacerlo, pero aquí no se dice, que haya dicho palabra alguna, aparte de esto, no os alarméis ya, la ciertamente vida de él, en él está, entonces después de subir, y partir el pan, y habiendo comido, y tal vez celebraron la santa comunión, sanidad completa, mental y física, tampoco es un legalismo, es otra opción, de las que nos pone Dios, por tiempo prolongado, así, habiendo conversado, comilesas, y aquí sale homilética, habiendo conversado, por un tiempo prolongado, Pablo hablaba de corazón, pero sin tener la elocuencia de Apolos, pero él estaba hablando de su corazón, habiendo conversado, comilesas, hasta el alba, hasta el auge del día, hasta que volvió a salir el sol, de esta forma, conversó esas diez horas, y salió, entonces condujeron al muchacho, al joven esclavo vivo, éutico, y fueron exhortados, absolutamente no ligeramente, es decir, grandemente, entonces nosotros, yendo por delante, a la nave, Lucas, y todos ellos, zarpamos, para hasta la azón, de allí, estando a punto, de recibir a él, a Pablo, entonces, este, Lucas, y todos los demás, este, todavía no se juntaban con Pablo, es interesante, Pablo estaba en Troade, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, entonces aquí, lo que sucedió, este, de éutico, este, no lo presenció Lucas, ustedes chequen, por favor, eso es nosotros, pero aparentemente, Pablo estaba en Troade, Lucas en Filipos, esto le pasó a Pablo, Lucas estaba a punto, de juntarse con Pablo, entonces de Filipos, iban a Azón, pero es este, los de Lucas, con Lucas, para encontrar a Pablo, ciertamente, concertado estaba, porque él intentaba, él, ir a pie, entonces, este, Pablo, estaba intentando, irse a pie, como ya había dicho, que se iba, a seguir continuando a pie, porque los judíos, intentaban matarlo, si se subía a algún barco, pero aquí ya estaban más, y lo iban a proteger, entonces, aunque Pablo quería seguir a pie, sin embargo, cuando se encontró juntamente con nosotros, en la Azón, entonces fíjense, Pablo fue de, ustedes chequen eso, a ver si lo estoy diciendo bien, de Troade, a Azón, y Lucas, y los suyos, ambos con los suyos, fueron de Filipos a Azón, y ahí se encontraron, entonces ahí, le recibimos a bordo, recibiendole a bordo, todos juntos ya, en Azón, nos juntamos, Pablo y los suyos, y Lucas y los suyos, viniendo a diferentes lugares, y entre ya, todos juntos, vinimos a Mitilene, de allí, habiendo zarpado, al día siguiente, llegamos, frente a Kío, Lucas es muy raro, a dar detalles de esto, de cosas marítimas, era aficionado, a lo marítimo, hubiera sido piloto de barcos, si no hubiera sido médico, pero aquí da los detalles, entonces, al otro, que es decir, al otro día, al Jetera, al otro día, cruzamos hasta Samos, y cada uno de esos lugares, eran muy importantes históricamente, además, al próximo, Exómene, utiliza diferentes palabras, para referirse a días, y todo se refiere a días diferentes, bien, se chequen todo eso, a ver si lo estoy diciendo bien, pero es muy interesante, la finura de los detalles históricos, que da Lucas, sobre todo, que aquí ya se une, en Azón con Pablo, y de aquí en delante, hasta el final de Hechos, llegamos, a Mileto, que significa escarlata, ciertamente había decidido, él, Pablo, era el que, llamaba los tiros, como dicen en inglés, call the shots, el que tomaba las decisiones, Pablo, este, quería navegar, o pasar, cerca de Éfeso, pero sin detenerse, para Pleusan, quería solo pasar por ahí, sin detenerse de Éfeso, de modo que no le aconteciera, el gastar tiempo, en la Asia Menor, entonces, no quería ya, perder tiempo en Éfeso, y dice aquí, que para no perder tiempo, porque ciertamente, se apresuraba, si posible fuésele, el día de Pentecostés, estar en Jerusalén, fíjense, después de, o dentro del tiempo de la Pascua, cuenten 50 días, y era, lo que le quedaba a él, menos de 50, verdad, y habían pasado, siete y más, entonces, él se apresuraba, para ir a Jerusalén, por sus cinco sentidotes, y no quiso, ni siquiera detenerse, en Éfeso, entonces, parte de lo que va a decir, Éfeso, también es muy tonto, con sus cinco sentidos, pero Dios lo deja aquí, para que lo veamos, cuando dice, que no estimo mi vida, en absoluto, estoy dispuesto a morir ya, cuando Dios, lo que quería, es que siguiera vivo, para que completara su obra, con las epístolas, bueno, sin embargo, eso es parte también, de una estructura divina, vamos a ver, en qué estructura está esto, del discurso de Pablo, donde también habla de, carnalidad, o las mezcla con divinidades, y Dios le permite hacerlo, para nuestro aprendizaje, y cómo Dios seguía protegiéndolo, ¿verdad? A pesar de, este, las necesidades que cometió Pablo, seguía Dios protegiéndolo, así como nos protege a nosotros, ¿verdad? Entonces ya, básicamente nos queda el discurso, y hoy vimos los tres discursos, de ese círculo expansivo, el círculo en Antioquía, de Pisidia, ¿verdad? El discurso en Atenas, y según yo entiendo, hizo cada uno de esos discursos, en uno, de sus diferentes viajes, hay que checar eso, todo eso, este, véanlo, y las diferencias entre los viajes, en el primer viaje, me doy cuenta, que enfatizó que, el Señor no le dejaba hacer ciertas cosas, y si hacer ciertas otras, aquí ya en el tercer viaje, no dice que el Señor no le dejó, hacer ciertas cosas, y si hacer otras, chequenlo, pero creo que es así, solamente lo consoló, cuando estaba él en Corinto, antes de estar, en Éfeso, y ahí relajarse, por la comodidad de, la escuelita en la que estuvo, dando clases durante todos esos años, ¿verdad? Al menos dos años, tal vez más, chequen ustedes eso, pero, vean, todo esto es lo que tengo para ustedes, pero, si me tardó, todos estos meses, en traducir, y poner todo esto, imagínense, si aquí se los, leyera, me llevaría todo un día, esas diez horas, ya casi llegamos a la mitad, esas diez horas, que Pablito estuvo, hablando ahí, con este, con, los de, ¿qué? los creyentes de, Troade, ¿verdad? Sí, chequen ustedes eso, pero me parece que así es, y eso no lo había razonado, cuando preparé esto, aquí están, todas las cosas, de su tercer viaje, eso que pasé, del argolito de regreso, lo voy a volver a pasar, pero nomás, para que no se me olvide, porque me han pedido, pues, que lo ponga esto, despacito, despacito, muy despacito, entonces aquí, ni siquiera lo estoy haciendo, tan despacito, pero espero que sea suficiente, para que los que están siguiendo esto, que son los pocos, puedan enseñarles a los muchos, pero que yo no sea, a punto de referencia, para nada, yo simplemente soy, aquí, el que está, hablando, porque tiene tiempo, de hacerlo, a nombre de Jesucristo, y de Dios, que eso significa, hacerlo en el nombre de Jesucristo, hablar, a nombre de ellos, vean, y actuar, a nombre de ellos, o sea, es la forma activa, de reconocer, el sentido de esa palabra, y no solo, la forma religiosa, estática, paralizada, inútil, como se ha venido, manejando, usar el nombre de Jesucristo, ah, es parte de la fórmula, pero ya no creen, ni en la fórmula, ni entienden, lo que están diciendo, es como si ustedes, estuvieran hablando, y actuando, por Jesucristo, y con la revelación, y la guía de Jesucristo, vean, en el nombre de Jesucristo, pues sí, es lo que Dios nos está revelando, ahora sí, voy a ir retrocediendo esto, más despacio, y voy a ir poniendo pausas, para que ustedes también, puedan poner su pausa, ¿verdad? y gracias que me corrigen, en las cosas, que estoy apresurándome, acelerándome, otro me decía, llegando muy religioso, nuestro líder decía, que tus enseñanzas, tienen que ser de, menos de 30 minutos, y le decía, bueno, nuestro líder no enseñó a Pablo, vean que estuvo Pablito, enseñando durante 10 horas, sin parar, en esa casita, de aposento alto, allá en Troade, la nueva Troya, aquí fue Troya, Troade, y ahí cayó este éutico, muerto, se mató a ese pobre esclavo, y dicen, todo eso tiene que ver también, con el tiempo que tenían los esclavos, a los esclavos, los dejaban, sus amos, salir ya que había terminado el día, ya que se habían acostado los amos, era cuando los esclavos, entre ellos, organizaban sus reuniones cristianas, entonces aquí Pablo, para tener casa llena, en Troade, con los creyentes de ese lugar, pues este, se la aventó, se aventó la nocturna, turno vespertino, ahí con los de Éfeso, con tiranito, y aquí este fue un turno nocturno, con estos esclavos, y toda esta gente de Troade, y esa fue una escena tremenda, entonces el paralelo, de que Pablo levanta de la muerte a Éutico, es el paralelo de que está escrito que, Pedro, también levantó de la muerte, los lugares de su tercer viaje, que tremendo, el viaje más exitoso, más expansivo, así también, este, Pedro levantó, ¿a quién? Los muertos, a Dorcas, y dice ahí, tal vez estos no fueron los únicos que levantaron, pero, son los que Dios le inspiró a Lucas, que escribiera, para trazar un paralelo, diciendo, el que sirvió a los judíos, tuvo un servicio tan poderoso, como aquel que sirvió a los gentiles, quiere decir que el Espíritu Santo, ¿verdad? es tan efectivo, con unos, como con otros, ¿verdad? Entonces, este, es el mismo, el que tuvieron, Pedro y Pablo, y el que tuvo Jesucristo también, ¿verdad? Jesucristo levantó a varios muertos, el maestro de maestros, ¿verdad? Entonces, este, cuando me dicen una fórmula religiosa legalista, yo les digo, ¿saben qué? Consulten mejor a Dios, y vean a ver qué les dice, pero si a mí me está diciendo algo diferente, ¿cómo les voy a hacer caso a ustedes? ¿Qué tengo que usar esa fórmula? Y solamente esa, cuando estoy viendo que Pablo fue tan flexible, tan dinámico, según la circunstancia, la necesidad, y el grupo de creyentes a los que se estaba dirigiendo, que Dios les abra los ojos también a ustedes, para que puedan ver eso mismo que ya me mostró a mí, y cómo lo hizo, por medio de su escritura, tan sencillo como eso, mira, Fernando, tú eres investigador, tú eres dedicado, ahí te va a esta, aviéntatela, va a haber gente que se oponga, pero tú tranquilo, tú sigue hablando, ¿verdad? de lo que yo te estoy mostrando, ¿verdad? para que vean que es mucho más grande la escritura, como cuando Pablo hace cita de textos gentiles, a mí los fanáticos me decían, no escuches ni rock, ni leas novelas gentiles, y a veces Dios me inspira, no, pues ¿por qué no le echas un ojo a este librillo? y de ahí, de ahí puede salir algo, que uses como, lo que usó Pablo, cuando habló de, ese, del Dios desconocido, y de su linaje, somos, ¿cómo se llamaba este? Arato, Arato, que era, este yo creo que sí, después lo voy a ver, después de su discurso, déjenme ver en qué página está, eso también se los puse en Facebook, pero creo que está en la página, aquí está la página 22, pero de qué va la realidad, qué va la realidad, ya me empecé otra vez a ir rápido, que me llega el tiempo, y me, me desespero, ¿verdad? Entonces aquí, este, voy a dejarlo, ¿saben hasta dónde? Hasta donde estaba el dibujito, las fotos, las fotos esas de Éfeso, que qué curioso, que un par de cristianos, creyeron que yo andaba por Éfeso, cuando los puse en este, en el Facebook, yo les dije, pues ya quisiera, ya quisiera con mi futura esposa, que todavía no la conozco, andar por allá, mire, se quedó aquí, entonces aquí los dejo, ahora en el camino, el camino, que es la vía, quién sabe cómo se llamaba la vía, esa, entonces vamos a seguir aquí, este, que él no quería retrasarse, porque ya tenía la mente fija, carnal, en ir a Jerusalén, entonces, desde el Mileto, habiendo enviado a Éfeso, mandó llamar a los ancianos, los presbíteros de la iglesia, que son los mismos que son los epíscopos, y que son los mismos que son los pastores, entonces mínimo los líderes, necesitan ser realmente diestros, en ser pastores, en ser epíscopos, supervisores, en amor, y ancianos, que sean dignos de respeto genuino, entonces, cuando llegaron a él, díjoles, este es el tercer discurso extenso, que rescata Lucas para nosotros, el primero a judíos, y a prosélitos, y a simpatizantes, el segundo a puros gentiles, y el tercero a cristianos, tomados de los dos grupos, a los de Éfeso les dijo, vosotros sabéis bien, desde el primer día, desde el que llegué, en el Asia, en el Asia menor, cómo con vosotros, todo el tiempo fui, sirviendo al Señor con toda humildad, en el pensar, y lágrimas, y pruebas, en el actuar, que vinieron juntamente sobre mí, y pruebas, es obviamente, dice aquí, peirasmon, y lágrimas es, dacruon, de que vinieron juntamente sobre mí, en, ¿qué dice aquí? Vean a quienes les echa la culpa, por eso lo que vimos con Demetrio, se los dije, en los complots, de los judíos, y porque Alejandro estaba ahí, el que le calentó la cabeza, a Demetrio, y son cosas que no están escritas, pero se ven, al juntar escrituras, como absolutamente nada, limité, de las cosas juntamente provechosas, del, no declararos, no dejé de declarar, les está diciendo, lo que fuera provechoso para ustedes, y de anunciárselos, y de enseñaros públicamente, declarar, enseñar, anunciar, anunciar, no retrajo él, eso, públicamente, de Mosia, y, desde las casas, desde casas, catóicos, testificando solemnemente, tanto a judíos, así como a griegos, del para con Dios arrepentimiento, entonces, se dan cuenta, el complot, no se los atribuye a los gentiles, sino a los judíos, de todo lo que sucedió en Éfeso, entonces, ustedes saquen sus conclusiones, testificando solemnemente, tanto a judíos, así como a griegos, del para con Dios arrepentimiento, y de la fe para con el Señor de nosotros, Jesús, vean, ahí están los dos, claramente distinguidos, y ahora, he aquí, estando atado yo, en el espíritu, voy a Jerusalén, este es el fanatismo de él, de su mente, de sus cinco sentidos, las cosas que en ella, juntamente saldrán al encuentro, me saldrán al encuentro, no sabiendo, pero es el no, no el no absoluto, sino el no casual, pues él no sabía, solamente que el espíritu, el santo, el don de Dios, Dios por medio de su don, la bocina de Dios, me está diciendo en toda ciudad, y me está advirtiendo formalmente a mí, diciendo que cadenas y aflicciones, aflicciones físicas, ahora es claro, literales, no mentales, clipsis, son aflicciones, tanto físicas como mentales, me quedan, me esperan, pero absolutamente, de ningún mensaje, hago, la vida valiosa, para mí mismo, aquí está lo que él dice, con cinco sentidos, es carnalotes, ya la carnalidad de Pablo, comienza, desde, desde aquí, cuando dice, desde el 22, que está el atado en espíritu, y que ya de ninguna cosa, hace caso, aunque el don de Dios, le está diciendo, que no vaya a Jerusalén, porque le aguardan, grandes problemas, diciendo que cadenas y aflicciones, esperan, pero de ninguna cosa, de ningún mensaje, ningún lobos, de ninguna de esas palabras, de Dios ya hago, y no dice, hago caso, como dice en nuestra traducción, dice, pero absolutamente, de ningún mensaje, hago, la vida valiosa, para mí mismo, con tal que, perfeccione la carrera, entonces, no dice que no hace caso, sino que, lo que no considera ya valioso, es su vida, y bueno, si en realidad, al final de cuentas, es no hacer caso, de la revelación, pero, lo que quiero enfatizar, es que no dice textualmente, la palabra caso, sino dice que no valoro mi vida, ya no la considero, timián, preciosa para mí mismo, lo que yo ya quiero, es terminar, y que se puede traducir, también como, perfeccionar, la carrera de mí, y el ministerio que recibí, del Señor, de Jesús, para testificar solemnemente, el evangelio de la gracia de él, entonces, aquí es donde vemos, carnalidad, del 22, al 24, a ver, a qué estructura corresponde, me queda en la página 22, del 22 al 24, esto no lo había hecho antes, aprender sobre la marcha, enfatizar las estructuras, del 22 al 24, aquí está, cuando él regresa a Jerusalén, y es la estructura E, que corresponde, con su partida, de Macedonia, y eso fue, a partir, inmediatamente, después del disturbio, en Éfeso, para evitar, que se lo fueran a asomnar, entonces, parte a Macedonia, y eso corresponde, en la estructura, con el disturbio, que se suscita, en Éfeso, y la estructura, aquí, de su carnalidad, empieza desde el 22, en lo que sería, su discurso, 21, 22, entonces, desde acá, esto ya era, parte de su estado encaminado, regresando a Jerusalén, y el disturbio en Jerusalén, vean, como la estructura, el regreso a Jerusalén, y el disturbio en Jerusalén, se corresponde, con la partida, de Macedonia, y el disturbio en Éfeso, aquí vemos, que Dios, genuinamente, inspiró a Bullinger, para, que nos mostrara, las estructuras, cosa que, poca gente, ha hecho, consideración, o ha hecho caso, sin embargo, es maravilloso, entonces, que es el 20, que dijimos, 20, 22, vamos a ver aquí, 20, 22, donde está, la estructura, ya más detallada, aquí, 20, 22, el futuro de Pablo, se corresponde, con el futuro de los Efesios, oh, oh, es tremendo eso, problemas con el futuro de Pablo, problemas con el futuro de los Efesios, que tremendo, la fidelidad de Pablo, a pesar de, andar mal en ciertas cosas, y sigue aquí, la fidelidad de Pablo, para con los de Éfeso, primero para con Dios, luego para con los de Éfeso, el cargo que les da, y el elogio, que también les da, a los de Éfeso, vean, finalmente, el carácter y la conducta de Pablo, y la sentida despedida, entonces, la carnalidad que se mezcla, con el futuro de Pablo, que son problemas, coincide por inspiración, aunque él conscientemente, no lo estaba planeando así, con el futuro, y los problemas también, en la iglesia de Éfeso, y que de ahí, se esparciría, se expandiría, a todas las iglesias, que tremendo, no, es maravilla esto, vamos a seguir aquí, una vez que ya, dice su carnalidad, para testificar, solemnemente, el evangelio, de la gracia, de él, de Dios, problemas de Pablo, en su discurso, entrelazados, en la estructura, corresponden, con los problemas, que se suscitarían, en la iglesia de Éfeso, y ahora, he aquí, que yo sé, que absolutamente, no más veréis, el rostro de mí, vosotros, todos, entre quienes pasé, proclamando el reino, y eso, seguramente, se cumplió, porque no hay testimonio, de que los haya vuelto a ver, por lo cual, os doy testimonio, en el día de hoy, que limpio soy, de la sangre de todos, si alguno muere, no muere, porque dejé de hablarles, de lo que, Dios me inspiraba, yo les hablé de todo, hasta les hablé de más, de mis carnalidades, como lo estoy haciendo ahorita, ciertamente, en absoluto, dice aquí, no me retraje, del haberles hablado eso, ni del anunciar, todo el designio, el consejo de él, de Dios, que yo sabía, hasta ese momento, es el contexto, la relación de Dios, hasta ese momento, se los anunció a ustedes, tener cuidado, de vosotros mismos, y de todo el rebaño, vamos a ver, dónde está, en qué versículo, comienza 20, 29, es cuando comienzan, los problemas para Éfeso, que coinciden, con los problemas, de Pablo, que acaba de decir, por sus carnalidades, claro, no hay que concluir, que esto que pasó en Éfeso, fue por culpa de Pablo, no, ellos traían, sus propias carnalidades, a costas, pero, a cuestas, perdón, pero curioso, cuando habla Pablo, de su carnalidad, se corresponde, con la carnalidad, que surgiría, en Éfeso, en el futuro, tener cuidado, de vosotros mismos, y sale de la boca, de un Pablo inspirado, tener cuidado, de vosotros mismos, y de todo el rebaño, por eso, considera a los creyentes, como rebaño, aunque malos líderes, nos decían, que no éramos rebaño, aquí está diciendo Pablo, que si somos rebaño, dentro del que os puso, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu, el don de Dios, también dones de servicio, y que interesante, que les dices eso a los de Éfeso, y en su epístola, a los de Éfeso, es donde enfatiza, los dones de servicio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros, y aquí está enfatizando, el de pastores, por lo de rebaño, y lo repite eso tres veces, entonces queda establecido, que somos rebaño de Cristo, por epíscopos, los mismos presbíteros, eran epíscopos, sobre veedores, dice aquí, una palabra española de la cueva, es los supervisores, para pastorear, otra vez aquí está, pastores, pastorean, la iglesia de él, de Dios, del Señor, que ganó posesión de ella, por medio de la sangre, de su propio hijo, o como dicen algunos, que el texto dice, no de Dios, sino del Señor, refiriéndose a Jesús, que es la sangre de él mismo, la que conquistó, a esa iglesia, es mucho más lo que hay que decir de esto, pero el tiempo, no nos lo permite, entonces seguimos adelante, yo sé que, entrarán después de, ahí está, Dios mío, los versículos que hablan, de la carnalidad de Pablo, están ahora hablando, de la carnalidad, en el futuro de los efesios, y de ahí, se esparció todo esto, a la iglesia, que tremendo, no, y estamos viendo, en estructura, en vivo y en directo, yo sé que entrarán, después de la partida de mí, lobos pesados, o feroces, también se podría traducir eso, a vosotros, no perdonando al rebaño, otra vez aquí, de rebaño, dice aquí, y procedentes, de entre vosotros mismos, se levantarán varones, de los mismos de Éfeso, hablando, otra vez, lalontes, pero esta vez, hablando inspirados por el malo, tenían sus libros de magia, de hechicerías, de invocación a demonios, entonces, esos mismos demonios, los van a inspirar, y van a estar tan cauterizados, aunque son renacidos, y no van a distinguir, que esa voz es la voz del diablo, entonces, van a estar hablando inspirados, por el diablo, cosas perversas, las cosas para arrastrar, a los discípulos, y es todo lo que se menciona, en primera y segunda de Timoteo, y en Éfesos, que hay hasta nombres, ahorita vamos a ver eso en detalle, para que vean, cómo se empezó a suscitar eso, a partir de Éfeso, para arrastrar a los discípulos, tras ellos mismos, por lo cual, vela, recordando que por tres años, noche y día, absolutamente no se sé, con lágrimas, de amonestar, desde uno a todos, también así que ahora, encomiéndoos, os encomiendo al Señor, y a la palabra de la gracia de Él, siendo poderoso Él, para edificar, y qué interesante, que esto mismo que les dice aquí, como aquello del servicio, de los dones de servicio, se enfatiza, se enfatiza también la epístola a los efesios, que nosotros somos el lugar santísimo, para el resto del planeta, para el resto de los gentiles y los judíos, nosotros los renacidos, somos el templo en construcción, que contiene su lugar santísimo, somos el lugar santísimo de ese templo, los creyentes renacidos como grupo, y que va creciendo eso, para edificar, y dice aquí, muy interesante lo que dice Dake, que si se necesita edificar, es porque la humanidad estaba en ruinas, y necesitaba edificarse para ser morada de Dios, entonces nosotros como humanidad renacida, miembros del cuerpo de Cristo, estamos levantando, lo que es la morada de Dios, en el planeta tierra, y es una obra en continua marcha, hasta que Cristo venga por nosotros, y nos diga, y nos diga, ya se completó, véngase, y nos lleve con Él, antes precisamente de desatarse el apocalipsis, y dar la herencia, entre los que han sido santificados todos, los habiendo sido santificados todos, plata y oro, o ropa, absolutamente de nadie codicié, hasta donde termina, esa es la posibilidad del futuro, de los de Éfeso, hasta el 31, entonces terminó, ya terminó, justo donde dice, que yo no se sé, de amonestar a cada uno, por eso quiero que ustedes estén velando, para que no caigan, ante las seducciones de los malignos, y comienzan por seducirlos financieramente, te doy este dinerito y di esto, y esto, no te digo que me lo inspiró Satanás, porque ni yo sé, porque estoy engañado, eso es lo que hicieron, porque sigo teniendo mis libros de magia, eso sucedió con los de Éfeso, plata y oro, o ropa suntuosa, absolutamente de nadie codicié, vosotros mismos conocéis, que para las necesidades de mí, y de los que están conmigo, estuvieron subordinadas las manos estas, siempre trabajé, totalmente exhibí bajo la vista vuestra, que así esforzándose, es necesario, socorrer, a los débiles, y recordar las palabras así, del Señor Jesús, pues él mismo dijo, dichoso es más, dar, que recibir, y estas cosas habiendo puesto, habiendo dicho, puesto las rodillas suyas, juntamente con todos ellos, otra cosa que es opcional, como levantar manos, ni eso obligatorio, no está prohibido, para que no ridiculicen nadie, a los que hacen eso, tontos los que ridiculizaban, a los que levantaban manos, o se hincaban de rodillas, aquí Pablo lo está haciendo, lo de encarse, entonces, considerable llanto hubo de todos, y habiendo caído, sobre el cuello de él, de Pablo, le besaban afectuosamente, doloridos, principalmente sobre la palabra, que había dicho, que absolutamente ya no iban, el rostro de él, a contemplar, entonces le escoltaron, hasta el barco, y aquí termina, lo que les iba a leer hoy, no más quiero enfatizar eso, de cuando Pablo habla, de su carnalidad, es cuando entraría también, la carnalidad, estructuralmente, entró la carnalidad, en los Efesios, como cuando Jesús dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto, se lo dijo al demonio, y se lo dijo aquí en Nacaín, y en ese momento, el demonio entró, en Caín, aquí al decirles esto, Pablo, los que estaban anunciados, para esto, comenzaron, también sus labores decadentes, y coincide carnalidad, en Pablo, carnalidad en los Efesios, entonces voy a leerles, ya lo último, que les dije, que les iba a leer, este, entonces vamos a ver, donde lo, donde lo dejé, para con eso cerrar, y tener alerta, como Pablo cierra, este capítulo, 20, o al menos así, la estructura se presentó, voy a cerrar también, este, esta cosa, de, de todo lo que les dice, a los, de Efesio, en esa misma, este, en ese mismo, en esa misma línea, Hechos 20, 29 y 30, y aquí dijo, Gullinger, desde el 30 hasta el 31, donde dice, 31 velad, y estad atentos, como yo velé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces, de entre vosotros mismos, se levantarán hombres, que hablarán cosas perversas, de Efesio van a surgir, todas estas, cosas diabólicas, Pablo había estado allí, sabía de las doctrinas, de los demonios, que permeaban intensamente, a Efesio, los libros de magia, que quemaron, la idolatría a Artemisa, así de que, de allí surgió, toda esa idolatría, enfocada en una mujer, esa mariolatría, que se para de ir directamente, a Dios, y una gran cantidad, de doctrinas perversas, que aún contaminan, a diversas porciones, del cristianismo, con la satánica, adoración a Artemisa, Diana, toda la magia, operante allí, surgió de Efesio, por eso dice, Constable, pudiera él, tener la certeza, de por donde venían, los problemas futuros, por donde vendrían, los problemas futuros, debido a su conocimiento, personal de esa iglesia, además desde luego, de lo primordial que es, mediante revelación especial, o incluso debido, a su experiencia general, en el servicio, ver lo mismo en Jesús, en Mateo 7, guardados de los falsos profetas, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, y también dijo Jesús, el asalariado, el asalariado, que no es el pastor, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y lo que él, Pablo anticipó, se materializó, mi nota, recordando que Timoteo, servía en Éfeso, así de que, el primer contexto, es que eso pasaba, primeramente, primeramente en Éfeso, como en 1 Timoteo 1, 6 y 7, algunos allí en Éfeso, se perdieron en vana palabrería, no entienden, no entienden, ni lo que hablan, ni lo que afirman, 19, 20, algunos allí en Éfeso, naufragaron, en cuanto a la fe, ahí en donde tú estás, Timoteo, premio de Dios, ahí donde tú estás sirviendo en Éfeso, surgieron de Éfeso, y Meneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, de hecho ya lo estaban sirviendo, dejándose guiar, por sus rebeliones, engañosas, ahora yo los he entregado, por completo a Satanás, a Meneo y a Alejandro, es el mismo Alejandro judío, que falsamente se hizo cristiano, y que incitó a Demetrio, a hacer esta manifestación, contra Pablo, se hizo falsamente cristiano, y aquí seguía, causando divisiones, era muy carnal, y materialista, como lo hemos visto, en los últimos tiempos, en estos tiempos más recientes, es el sentir de Pablo, no a futuro, como lo interpretábamos, esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, está sucediendo, en ese momento reciente, para Timoteo, como ya te lo he estado diciendo, y hasta te he estado dando nombres, y lo seguiré haciendo, de los que hacen daño en Éfeso, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, estaban acostumbrados, muchos de ellos, incluso conservaron sus libros de magia, y tú sabes Timoteo, qué plagado está Éfeso, de todo esto, prohibirán casarse, entonces, el supuesto ideabólico celibato, para los líderes, y la supuesta castidad, como una virtud del demonio, para los feligreses, surgió en Éfeso, y fue doctrina insinuada, por demonios, por la supuesta virginidad perpetua, de Artemisa, paralelo con la diabólica doctrina, que se predica, de que María tuvo una virginidad perpetua, también, eso no es normal, ni va con las leyes, de la creación de Dios, ni con lo que dice la escritura de María, que tuvo más hijos de José, medios hermanos de Jesús, porque el padre de Jesús es Dios, entonces de ahí surgió todo esto, de Éfeso, y de la idolatría a esta Diana, Artemisa, y todas sus sucesoras, y mandarán abstenerse de alimentos, entonces, el ayuno mandado como virtud, al menos durante temporadas, también surgió en Éfeso, y es algo diabólico, y qué triste, que como los grupos cristianos de Filipinas, recomiendan eso, ayunar, como para perfeccionarse, y dice que eso es diabólico, dice aquí, porque ya no es necesario hacer esas cosas, tampoco ni está totalmente prohibido, pero tampoco tiene que ser obligado, como ellos dicen, que sus feligreses tienen que hacerlo, eso no es de Dios, lo malo es en el mandato, obligarlo como religión, como ley, como doctrina, mandarán a abstenerse de alimentos, el ayuno mandado como una virtud, al menos durante temporadas, también surgió en Éfeso, que estaba plagado de demonios, y es doctrina de demonios, desecha las fábulas profanas, y de viejas, que sobreabundan en Éfeso, las fábulas, 2 Timoteo 1.15, las antiguas fábulas, es el sentir, me abandonaron todos los que están en Asia, en Asia menor, a partir de Éfeso, donde tú estás, en Éfeso, Timoteo, figelo y ermógenes, surgidos de Éfeso, e influyendo en el resto de la Asia menor, con sus personalidades imponentes, pero plagados de doctrinas de demonios, 2.17.18, de 2 Timoteo, su palabra carcomerá como gangrena, así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, hasta en el número de los nombres que da, hay cosas proféticas, creo que son seis nombres, a ver, Himeneo y Alejandro, luego dice acá, figelo y ermógenes, y aquí, Himeneo y Fileto, tal vez sea el mismo Himeneo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, pero por ahí menciona a otro, creo que menciona a Onésimo, y me lo brinqué, Dios tenga misericordia de su casa, creo que dice, estos están diciendo que la resurrección ya se efectuó, entonces esa doctrina diabólica, al inicio de la existencia de los testigos de Jehová, ya se había dado, y es lo que pongo aquí, así de que esa doctrina de demonios, que tuvo un resurgimiento con los testigos de Jehová, se originó en Éfeso, que la resurrección y los buenos, los ascendidos, ya el número de los ascendidos, ya se había dado, y no tiene nada que ver, el número que se ve en el Apocalipsis, no es de los ascendidos resurrectos, es de los del futuro, que creerán de entre los judíos, de las doce tribus, que están en la dispersión ahora, pero no de los cristianos, entonces eso diabólico, por malinterpretar las escrituras, ya se había dado, aunque por otras razones, porque todavía no tenían ellos el Apocalipsis, Juan todavía no lo escribía, se originó en Éfeso, esto de que la resurrección ya se había efectuado, y causó un gran caos entre los cristianos superficiales de esa época, como en esta época, me parece que eran numerosos, en esta época también, los testigos de Jehová siguen engañando, que ya estamos en los últimos días, esto que estamos viviendo ahora no es nada, con lo que se va a vivir en los días del anticristo, todavía no estamos en los últimos días, estamos en los días de la gracia, y hay que enfatizar la gracia y no el trastorno, eso es diabólico, enfatizar el trastorno del planeta y de la humanidad, en vez de enfatizar la gracia que todavía nos permea, porque todavía pueden renacer las personas al aceptar a Cristo, y trastornan la fe de algunos, gracias Dios que no todos son desviados en una generación, y aquí creo que me faltó dar ese otro nombre, de Onésimo, chequen ustedes, 3, 1 al 9, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, en estos tiempos más recientes que están llegando, habrá hombres surgidos de Éfeso y esparcidos por toda la Asia Menor, y de allí hacia el mundo, número 1, amadores de sí mismos, como era ese Alejandro, avaros como era ese Alejandro, vanidosos como era ese Alejandro, que incitó también a Demetrio, pero Demetrio se calmó, cuando le dijo al presidente municipal, nos puede ir mal si siguen haciendo esto, 4 soberbios, 5 blasfemos, 6 desobedientes a los padres, 7 ingratos, 8 impíos, 9 sin afecto natural, 10 impetuosos, y claro, todo esto se va a volver a ver en el Apocalipsis, esto es también como sombra apocalíptica, de lo que se va a ver en el futuro, pero ya estaba sucediendo en Éfeso, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evítalos, así de crueles llegan a ser los creyentes renacidos, que siguen escuchando a las doctrinas de demonios, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, de ellos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, cuantos líderes renacidos han abusado de mujeres sexualmente, y sacan ganancia de eso, de su cuerpo y de recursos materiales también, ordenan ayuno, castidad y celibato, pero ellos mismos escondidas fornican con cuanta mujer puedan seducir, y ni que decir de la manera en la que se las tragan, así como lo hacen con sus comidas, y se vuelven unos panzones, cerdotes, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, vean, está hablando para la era de gracia a los líderes, a Timoteo, en Éfeso, y está dando ejemplos del Antiguo Testamento, que interesante la enseñanza del Antiguo Testamento, para mantenernos también en línea con Dios, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, y yo sigo pidiendo que la insensatez de esos malos líderes que dividen a los creyentes, quede en claro y de manifiesto para con todos, como también lo fue la de aquellos, podrán engañar durante siglos, pero solamente a aquellos y a aquellos que sigan siendo superficiales, a aquellas y a aquellos superficiales, no a aquellos que busquen explorar la grandeza de Dios a profundidad, y comunicarse directamente con el que es todavía más importante, el Apocalipsis 2.1.7 es profético a futuro, pero con enseñanza para nuestro presente también, así como del Antiguo Testamento, que fue del pasado, profecías del pasado podemos aplicar enseñanzas al presente, así también del Apocalipsis, que es a futuro, podemos aplicar enseñanzas al presente, y aquí está esta de la epístola a los efesios del futuro, en el Apocalipsis, principalmente judíos que quedaron ahí, los descendientes de Alejandro que se quedaron ahí en Éfeso, hoy Turquía es ese Éfeso, y todo el que en el planeta, y todo el que en el planeta proceda de semejante trasfondo doctrinal, dice aquí a esos de Éfeso del futuro, que son principalmente judíos, que hasta en la época del Apocalipsis, aceptaron a Jesucristo, según entendemos, judíos de Éfeso, del futuro, pero también se aplica a los cristianos de hoy, que tienen esta misma línea, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, vean falsos apóstoles, como los que acaba de mencionar también Pablo, esto es por Juan escrito, y los has hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu entusiasmo inicial, tu servicio, tu ardor, el fuego por conocerme y por servirme, lo que se vivió en esos dos años en la escuela de Tirano, ya se te olvidó, o Éfeso, dice Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, esto es para recompensas, hacer a Jesús Señor en la práctica para recompensas, no para salvación, invocar a Jesús y decirle como, Él nos dé a entender, amigo Jesús, como me dijo ese venezolano, amigo Jesús me cuadra más que decirle Señor, porque me he ido como en feria con los malos jefes, especialmente en esta época de corrupción, entonces haz de las primeras obras otra vez, haz de las primeras obras otra vez, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, vean eso es condicional, entonces eso es a futuro, ya no es la era de gracia, porque en la gracia ya no perdemos nada, hasta esos malos que mencionó Pablo, ya no perdían su salvación, aunque pierden ciertamente sus recompensas, quitaré de ti tu posición y se la daré a otro más digno que tú, como lo hice contra Saúl en bendición de David, en bendición de David, mi siervo conforme a mí, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, otros cristianos renacidos que estaban haciendo el mal, las cuales yo también aborrezco, verbigracia a aquellos que se dicen cristianos y renacidos, y que abusan de ello, sobre otros, obrando cuanta maldad y asesinato se les ocurren, creyendo que no serán alcanzados en la pérdida de todas sus recompensas, por hacer esas maldades, la mayoría de las iglesias se enfrentan a la oposición de gente de fuera, y de dentro de sus reuniones, todo esto tan tremendo lo escribió, lo inspiró Constable, entonces yo desde aquí les digo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de mi hermano Jesucristo, como ustedes le quieran llamar a él, tiene muchos cargos, muchas posiciones, hijo de Dios, dijo Juan, y con eso ya son salvos, pero si quieren recompensas, háganlo su señor en la práctica, como yo lo estoy haciendo, Señor Jesús, te encargo que les abras los ojos a los que me están escuchando, y que puedan ellos también dar su máximo, para su señor en la práctica, que eres tú Jesús, como yo lo he querido seguir haciendo, llueva, llueva, o truene, viento y tormenta, por eso hoy no les he dicho gran cosa, de lo que me pasó en Filipinas, a ver si, en una próxima, pero, ahí se vio la mano de Dios, gracias Dios, y te pido por todos los renacidos, buenos y malos, instruidos y no instruidos, todos los que aceptaron, a Jesús viviente, y se comunican con él, y se comunicaron aunque sea una vez inicialmente, ya son salvos, gracias, por esa gracia, tan inefable, tan eterna, pero los que queremos seguir persistiendo en ello, en comunicarnos contigo, y no relajarnos, sabemos que tú, nos seguirás amando de cualquier forma, pero queremos seguirte amando, para seguir bendiciendo a otros, por ti Jesús, en tu nombre, yo oro por todos los que están, viendo esto, y que ni siquiera me conocen en persona, como los que no conocieron a Pablo en persona, y recibieron sus trapos, y con eso sanaron, y recibieron la libertad espiritual, y física, te pido por eso, en el nombre de Jesús el Cristo, amén. Te pido en tu nombre Jesús, a ti mismo, como Pablo platicaba contigo, lo que es el inconsciente, y las costumbres, pero bueno Jesús, tú nos sigues amando, y nos seguirás amando, bye bye Jesús, bye bye mi buen Jesús, my sweet Lord Jesús, bye bye.